¡Gracias! Arturo Castillo Castañeda, Presidente. Consejo de Ibagué, más cerca de nuestra gente. Consejo de Ibagué, Sesiones Ordinarias 2021. Arturo Castillo Castañeda, Presidente. Consejo de Ibagué, más cerca de nuestra gente. Consejo de Ibagué, Sesiones Ordinarias 2021. Arturo Castillo Castañeda, Presidente. Consejo de Ibagué, más cerca de nuestra gente. Consejo de Ibagué, Sesiones Ordinarias 2021. Arturo Castillo Castañeda, Presidente. Consejo de Ibagué, más cerca de nuestra gente. Consejo de Ibagué, Sesiones Ordinarias 2021. Arturo Castillo Castañeda, Presidente. Consejo de Ibagué, más cerca de nuestra gente. Consejo de Ibagué, Sesiones Ordinarias 2021. Consejo de Ibagué, Sesiones Ordinarias 2021. Arturo Castillo Castañeda, Presidente. Consejo de Ibagué, más cerca de nuestra gente. Consejo de Ibagué, Sesiones Ordinarias 2021. Consejo de Ibagué, Sesiones Ordinarias 2021. Arturo Castillo Castañeda, Presidente. Consejo de Ibagué, más cerca de nuestra gente. Consejo de Ibagué, Sesiones Ordinarias 2021. Consejo de Ibagué, Sesiones Ordinarias 2021. Arturo Castillo Castañeda, Presidente. Consejo de Ibagué, más cerca de nuestra gente. Consejo de Ibagué, Sesiones Ordinarias 2021. Arturo Castillo Castañeda, Presidente. Consejo de Ibagué, más cerca de nuestra gente. Nuestro Ricardo me confirmó. Por favor. Secretario, me confirmo si me escucha, por favor. Señor Presidente, yo le confirmo que lo estoy escuchando en este momento. Para dar inicio a la sesión. ¿Estamos al aire, doctor Ricardo? Sí, señor Presidente. ¿Ya estamos al aire, doctor? Sí, señor Presidente. Estamos al aire en este momento. Un saludo especial para toda la ciudadanía. Los funcionarios de la Administración Municipal, organismos de control. que nos acompañan a esta hora por nuestras plataformas digitales, Ángeles TV, en esta sesión del honorable consejo de Ibagué, recinto de la democracia, siendo las ocho y cuarenta y nueve de la mañana. Siguiendo las ocho y cuarenta y nueve de la mañana del día sábado diecisiete de junio del año dos mil veintiuno, damos inicio a la sesión ordinaria no presencial el día de hoy. Un cordial saludo, doctor Ricardo Avila, secretario general, por favor. Hagamos llamado a lista y verifiquemos por. Señor Presidente, un cordial saludo a usted, un cordial saludo a cada uno de los honorables concejales. Ávila Sánchez, Juan Evangelista. Muy buen día para todos, presente, señor secretario. Concejal Juan, muy buenos días a usted, copiada su asistencia, Bermúdez Lemus, Miguel Alessandra. Muy buenos días para usted, doctor Fabián, al señor presidente, a su mesa directiva. Con el cordial saludo para todos los honorables concejales, con el saludo y caluroso abrazo para todos los ibaguereños, a todos los que nos acompañan en este momento. Hoy quisiera, en este momento de saludo, enviar una recordación, un abrazo especial, porque hoy se celebra el Día del Trabajador Social. En estos tiempos en donde toda la comunicación social está a flor de piel y muy necesitada, entendemos todo el impacto de este COVID, de todo este proceso social que Colombia lleva viviendo durante tantos años. Ellos desarrollan un trabajo muy importante. Hoy reconocer el trabajo de la labor que hacen a nivel empresarial y a nivel ciudadano, los trabajadores sociales. Un abrazo para ellos, de forma especial. Presente, señor secretario. Concejal Bermúdez, muy buenos días a usted, copiada su asistencia, Castillo Castañeda Arturo. Muy buenos días a usted, para todos, presidente, señor secretario. Señor presidente, copiada su asistencia, Correa, Carvajal, Rubén Darío. Correa, Carvajal, Rubén Darío. Continúo, Escandón, que se llaman Brian Alfonso. Buenos días, señor secretario. Correa, buenos días para usted, secretario. Concejal Bermúdez, presidente, señor secretario. Concejal Correa, muy buenos días a usted, copiada su asistencia. Concejal Escandón, lo escucho. Buenos días, señor secretario. Saludo muy especial para usted, para todos mis compañeros, los ciudadanos ibagreños que nos escuchan el día de hoy presente. Concejal Escandón, buenos días a usted, copiada su asistencia. Franco, acuerro, César Eugenio. Muy buenos días para todos, un cordial saludo, señor secretario, concejales, ibagué, funcionarios de la Administración Municipal, presentes. Sanseñor Franco, muy buenos días a usted, copiada su asistencia. Mora Gómez, Javier Alejandro. Muy buenos días para todos, señor secretario, presente. Concejal Mora, muy buenos días, copiada su asistencia. Perdomo Ramírez, linda esperanza. Muy buenos días para todos, señor secretario, señores concejales, personas que nos acompañan. Aquí en esta nueva función de este show, porque así para algunos estemos haciendo un show, pues lo seguiremos haciendo, si ese show es en favor de la ciudad, en favor de la moralidad en lo público. Y si así nuestras palabras aquí incomoden a los que quieren hacer las cosas mal y que no se dan cuenta que está en juego, no solamente el buen nombre de la corporación, sino también la credencial de muchos acá. Seguiremos con nuestro show, seguiremos con nuestro seguimiento a los procesos del Consejo Municipal y de la Administración Municipal, hasta que, bueno, Dios lo permita que tengamos esta credencial. Y si es para hacer el show, pues estamos en una nueva función el día de hoy. Se abre el telón, señor presidente. Presente, secretario. Consejal linda esperanza, perdón, copiada su asistencia, Rodríguez Morales, Orlando. Un correo al saludo para todos, presente. Consejal Rodríguez, muy buenos días a usted, copiada su asistencia, Rosas, jurado Flavio William. Buenos días, señor secretario, presente, muy buenos días para todos. Este ha sido un saludo a quienes están en plataforma y a quienes están bien de escuchar de esta hora. Consejal Rosa, buenos días, copiada su asistencia, Ruiz Marta Cecilia. Bueno, muy buenos días a todos los honorables concejales, por supuesto a todos los ibaguereños y cada una de las personas que nos siguen por este medio. Hoy quiero, como todos los días, hacer llegar un saludo de fortaleza, de solidaridad a todas las familias ibaguereñas y todas las familias que han perdido un ser querido en esta batalla contra el COVID, y especialmente a la familia Fuentes Gómez, quien hoy su hermano y tío ha perdido esa batalla. Amigos de crianza, amigos de toda una vida y como uno ve que llega alrededor de nosotros las muertes de amigos tan cercanos y la reflexión para seguirnos cuidando. Seguimos cuidando en esta gran batalla que tenemos todos los que vivimos en esta tierra. Pedirle al Todopoderoso que nos siga fortaleciendo, que sigamos adelante y que trabajemos de manera unida, sin tanto inconveniente, problema y sin ánimo de ofender a los compañeros. Tratar de concertar, tratar de salir adelante con cada uno de los procesos sin faltarle respeto a nuestros queridos compañeros y a nosotros mismos, porque aquí lo único que queremos es el bienestar de nuestra corporación, el bienestar de Ibagué, que es lo que nos debe interesar y por lo que Dios en su infinita misericordia y todos los ibaguereños nos pusieron para velar por los intereses y porque todo salga y sea en beneficio de nuestra ciudad. Así que gracias por el uso de la palabra y presente, querido secretario. Concejal Marta, muchas gracias, copiada su asistencia. Santiago Molina William. Muy buenos días, un saludo muy especial para usted, doctor Ricardo Fabián, para los compañeros de corporación, nuestro presidente Arturo Castillo y decirle a la doctora Marta, muchas gracias por todas esas palabras, buenas intenciones y así sea y Dios nos siga bendiciendo. Presente. José Santiago, buenos días, copiada su asistencia, Cerna Ruiz Julián Andrés. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los ibaguereños, a ustedes concejales, un saludo muy especial a las familias que hoy lamentablemente están pasando por un duro momento de luto frente a esta situación del COVID-19, un abrazo especial para ellos, desde esta curul del partido AICO seguimos en pie de lucha apoyándolos y manifestándole nuestro cariño y respeto y también responsabilidad frente a las aglomeraciones, frente a lo que se está viviendo. También celebramos la gestión del alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, frente a las obras que se vuelven a iniciar, que se reinician, esa gestión tan importante ante el Ministerio de Educación, de los colegios que vuelven a iniciar obras como el José Joaquín Flores Hernández, Jorge Eliezer Gaitán, Joaquín París, el Diego Fallan, el Colegio Ambiental con Beima, el Colegio Niño Jesús de Praga, el Colegio Antonio Reyes Umaña y el Colegio Alberto Santofimio Caicedo. Inician obras, vuelven a reiniciar estas obras, vuelven a reiniciar la esperanza de muchos niños y jóvenes y es muy importante valorar la gestión que hizo ante el Ministerio de Educación nuestro alcalde Ibagué. Presente, señor secretario. Secretario, muy buenos días, un saludo para todos los honorables concejales, igualmente para las personas que nos ven a través del Facebook. Presente, señor secretario. Secretario, muy buenos días a usted, copia su asistencia, top hora, lo sanó Jaime Andrés. Bueno, muy buenos días para su merced, señor secretario, de igual manera para todos los honorables concejales de la ciudad de Ibagué y para las ciudadanías libres que nos ven y nos escuchan. Presente, señor secretario. Gonzalo Tocfora, buen día, copia su asistencia, toro, toro, Eduardo Alonso. Secretario, buenos días, buenos días para todos, presente. Consejal Toro, buen día, copia su asistencia, trujillo, sendales, disandros. Muy buenos días, señor secretario, buenos días, honorables concejales, amable audiencia que nos escucha y nos ve todos los días por los medios digitales. Presente, señor secretario. consejal Trujillo, buen día con usted, copiada su asistencia Barón Ochoa Ferrey buenos días para todos para usted señor secretario, presente consejal Barón, buen día, copiada su asistencia Sarta López Ricardo Augusto secretario, muy buenos días, buenos días señor grandes concejales, personas que nos sirven por Facebook Live, presente señor secretario Gonzalo, Ricardo, buen día copiada su asistencia, señor presidente le informo finalizado el llamado a lista han respondido el llamado al mismo, 19 en las redes concejales de 19, en estos momentos tenemos por un deliberatorio y decisorio gracias señor secretario teniendo corum deliberatorio y decisorio demos lectura al orden del día para su aprobación sí señor presidente orden del día correspondiente a la sesión ordinaria no presencial del honorable consejo municipal de la ciudad de Ibagué del día sábado 17 de julio del año 2021 primer punto punto lectura del orden del día y llamada lista para verificación del quórum segundo punto bunde torimense himno de Ibagué tercer punto lectura y aprobación de las actas cero setenta y cuatro a la ciento ocho de dos mil veintiuno cuarto punto lectura de memoriales y comunicaciones quinto punto proposiciones igual ha sido leído el orden del día señor presidente muchas gracias doctor Ricardo se somete a consideración de la plenaria la aprobación del orden del día para la sesión ordinaria no presencial el día de hoy abro la discusión señor anuncio que se va a cerrar doctor William Rosas buenos días tiene el uso de la palabra gracias señor presidente bueno primero presentar disculpas frente a la proposición porque en aras del tiempo y desde luego la premura debemos agotar algo que en días anteriores me había pronunciado en el cual habían sido designados incluyéndome con Franco el concejal Franco y el concejal Altavera ponente del proyecto acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde Ibagué para subrogar la obligación tributaria y realizar el pago de la sobretasa ambiental de un inmueble del municipio Ibagué que tiene como pues como bien ese objeto de transferir a título gratuito el dominio de un lote en el municipio Ibagué para destinarlo al cumplimiento de un fallo judicial para ello pues el tema de la subrogación de esta deuda hemos agotado diferentes espacios pudiéramos decir así de agotarlo frente a asesorías y concertaciones las cuales no han concluido con parte posibles concertaciones con el ejecutivo acudiendo al código civil para la subrogación de la deuda a través de la de un de una figura que se llama confusión lo cual pues sería interesante conocer este espacio este tema en plenaria por parte del ejecutivo no de parte de los ponentes desde luego en el tema del tiempo que es lo que me quiero quiero dar a entender quisiera y teniendo en cuenta que están disponibles los secretarios o la administración municipal delegada a través de los secretarios para este tema específico poderlo discutir en el día de hoy o por ser escuchados en el día de hoy por parte de la oficina jurídica del secretario de hacienda además el secretario de gobierno porque para nadie es un secreto que este bien viene siendo objeto de una invasión la cual pues dentro de la entrega del dominio pues consideramos que el dominio no solamente es la propiedad sino también la posesión y pues se encuentra en este momento invadido y quisiéramos saber todos los elementos y considero que el tiempo pues apremia entonces con el mayor respeto propongo si puede ser incluido en el punto del día de hoy escuchar a parte de la administración municipal teniendo en cuenta la premio del tiempo y desde luego presentando nuestras disculpas hemos sido acusiosos en el asunto pero no hemos podido agotarlo en el modelo de un borrador de ponencia y quisiera que en aras de podernos ubicar en el día de hoy de manera general todos los concejales incluyéndome pues podamos ser pueda ser escuchar la administración municipal esa es mi proposición señor presidente yo la palabra sobre el mismo tema por favor honorable considera linda esperanza perdón muy buenos días tiene el uso de la palabra buen día mire yo creo que lo que ha manifestado y expresado y expresado el concejal William Rosas es bien importante sobre todo porque no he visto en este momento pues una presentación oficial por parte de la administración por parte de la alcaldía de Ibagué y bueno los secretarios que tengan a cargo este proyecto ante el consejo municipal y eso significa que no hemos tenido también la posibilidad aunque tenemos el documento no hemos tenido también la posibilidad de saber cuál es el alcance del proyecto esto tiene que ir acompañado con una socialización y con la posibilidad de poder pues intercambiar los puntos de vista poder con los funcionarios encargados de este proyecto resolver las dudas yo creo que se lo manifesté en algún momento a través de whatsapp al doctor william rosas que tengo unas dudas sobre todo por el proceso jurídico de este proyecto no por la necesidad y por la importancia y quiero dejar claro eso sino por la ruta jurídica que la administración está planteando dentro del proyecto de acuerdo entonces yo creo que es supremamente importante que agotemos la etapa de socialización del proyecto que le permita este tipo de intercambio mesa de trabajo bueno como se quiera llamar que le dé también a los ponentes no sé quiénes son los ponentes tengo entendido que uno de ellos es el concejal william rosas creo que el coordinador pero que también le dé a los ponentes y le dé a la plenaria unos argumentos que permitan que la decisión se tome de manera pues rápida nosotros tendríamos según las cuentas plazos de presentar ponencia como tiempo como día máximo mañana domingo 18 creo y creo que pues estamos ya sobre el tiempo para realizar este tipo de procesos entonces yo si quiero también unirme a esa solicitud que el concejal ha hecho pero en el entendido repito que hay varias dudas sobre por lo menos en el caso propio y particular sobre la ruta jurídica que la administración está planteando y sobre la cual está pidiendo autorización al consejo entonces presidente yo creo que en lo sucesivo es importante que se entienda que todos los proyectos que se han radicado por parte de la administración municipal o los que se vayan a radicar tienen que ser socializados siempre hay un espacio para que se socialicen los proyectos en plenaria no solamente en reuniones individuales de los ponentes o de algún grupo de concejales alguno de los de tantos que existe en este momento en este consejo sino que eso tiene que formalmente presentarse ante el consejo para que todos los concejales y para que la ciudad conozca de primera mano de qué se trata el proyecto y ahí mismo se puedan pues solventar algunas dudas que se tengan con respecto al mismo y yo le pido que repito que en lo sucesivo en lo que nos queda en el siguiente semestre que nos queda un periodo de sesiones ordinarias y creo que 30 sesiones extras o menos 29 sesiones extras todos los proyectos que se han radicado por parte de la administración municipal sean socializados antes eso nos permite tener unos argumentos de peso nos permite a todos los concejales saber qué es lo que está pasando con esos proyectos qué es lo que pretenden y obviamente pues poder aclarar las dudas en el tiempo y en el momento no solamente como dicen algunos acá que en la comisión o en el primer debate se resuelven las dudas no se resuelven las dudas en la socialización y así ha sido miren la importancia de poder tener un presidente con la experiencia y con el conocimiento para no seguir errando en situaciones como estas donde ya al final del periodo es que estamos socializando los proyectos cuando se deben socializar desde el inicio por eso aprovecho la oportunidad doctor William Rosas para pedirle que me encantaría haberlo usted postulado y cuente con mi voto desde ya para esa presidencia el próximo año porque necesitamos allá un hombre con toda la capacidad con toda la disponibilidad pero sobre todo con la experiencia lo que ha pasado durante el 2020 y 2021 pues deja mucho que desear y aquí no podemos seguir dando pasos ni palos de ciego gracias por el uso de la palabra si señor presidente te escucho doctor Ricardo me escucha si señor presidente lo escucho en ese momento yo le confirmo señor presidente que lo estoy escuchando en estos momentos doctor Ricardo me escucho por favor señor presidente le confirmo que lo estoy escuchando en ese momento gracias anuncio que se va a cerrar la discusión presidente tengo la manito arriba perdón doctor Miguel Bermúdez muy buenos días tiene el uso de la palabra gracias presidente gracias muchas gracias presidente en este punto que el honorable concejal William es está trayendo para la modificación del orden del día quiero preguntarle y solicitarle a su vez que en este punto sea incluido la que esté presente la asesora la la doctora Andrea la directora jurídica del municipio dado que como bien lo he consignado desde todo este mes en las distintas sesiones he solicitado esta intervención del municipio yo aquí en plenaria y les he pedido porque ratifico lo que he dicho en otros momentos este proyecto de acuerdo presentado por el municipio para mí presenta graves inconsistencias jurídicas que debería ser doctor Fabián si no puedo hablarme confirma es que me silenciaron confírmeme si no puedo proceder yo espero que me den instrucción concedad Miguel le confirmo que lo estamos escuchando en este momento entonces en ese sentido como lo he venido confirmando todo este mes y he dejado constancias porque aquí media un fallo aquí media una orden y he dejado constancias durante todo este mes que el proyecto de acuerdo presentado en la forma en que fue presentado por el municipio en mi punto de vista presenta unas inconsistencias y he solicitado durante este mes en distintas ocasiones que se realizara esta asesoría esta mesa este trabajo esta divulgación socialización por parte del municipio en plenario por eso estoy completamente de acuerdo obviamente ya estamos contra el tiempo que se haga el día de hoy pero quiero pedirle presidente y no le aconsejar William que se vincule que se vinculen en el a la doctora Andrea para que nos acompañe hoy porque el secretario de Hacienda sin duda nos va a hablar de unos marcos relacionados con las posibilidades en el tributo me imagino que ese es el alcance pero jurídicamente tiene unos mi punto de vista unos vacíos que debo resolver para poder avanzar hacia la discusión si se llegase a la plenaria presidente gracias por el uso de la palabra gracias muchas gracias doctor Miguel Bermúdez me confirma por favor doctor William Rosas los funcionarios que van a socializar el proyecto el día de hoy señor se encuentra disponible pues porque anoche tarde, la noche también lo logré ubicar a las a la oficina jurídica, la doctora de Amayoral al secretario de gobierno el doctor Oscar Berbeo y al doctor Jesse Barragán, secretario de de Hacienda Muchas gracias, doctor William Perdón, desde luego desde mi parte estoy insistiendo que participe Cortolima, pero se lo digo, no tengo comunicación con con esa entidad entonces podría ser la semana entrante que pudiéramos también tener un espacio con Cortolima, pero bueno lo que obedece al día de hoy, esa es la proposición y esas son las personas disponibles, perdón, los doctores disponibles, los secretarios Muchas gracias, doctor William Rosas anuncio que se va a cerrar la proposición de la modificación del orden del día queda cerrada aprueban honorables concejales señor presidente Ávila Sánchez Juan Evangelista Ávila Sánchez Juan Evangelista Bermúdez Bermúdez Miguel Alexander aprobado doctor Fabián José Albert Mudez vota sí Castillo Castañeda Arturo aprobado el orden del día con la modificación señor secretario sí señor copiado presidente Correa Carvajal Rubén Darío aprobado aprobado señor secretario aprobado concejal Rubén Darío Correa vota sí Escandón Casediano Brian Alfonso aprobado señor secretario concejal Escandón vota sí Franco Agüelo César Eugenio aprobado señor secretario concejal Franco vota sí continúo Mora Gómez Javier Alejandro aprobado Mora Gómez Javier Alejandro aprobado señor secretario concejal Mora vota sí perdón Ramírez Linda Esperanza súper 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 aprobado concejal Linda Esperanza vota sí Rodríguez Morales Orlando aprobado o sea Rodríguez vota sí Rosas jurado Flavio William aprobado o sea Rosas vota sí Ruiz Ruiz Marta Cecilia aprobado concejal Marta Cecilia vota sí Santiago Molina William Santiago Molina William continúo Serna Ruiz Julián Andrés aprobado Ricardo aprobado o sea Serna vota sí Tavera Villa Camilo aprobado señor secretario o sea Tavera vota sí Tocura Luzano Jaime Andrés aprobado señor secretario o sea Tocura vota sí Toro Toro Eduard Alonso Eduard Toro vota sí secretario copiado o sea el Toro Trujillo Sendaliz Lisandro Lisandro Trujillo vota sí señor secretario o sea el Trujillo copiado Varón Ochoa Ferney Varón Ochoa Ferney secretario Juan Ávila aprobado o sea Návila vota sí con se alterna y no lo escuchamos nos repite por favor con se albaron tiene problemas con doctor Ricardo aprobado Santiago vota sí me escucha secretario concejal Santiago vota sí copiado concejal Ferney Varón lo escucho me pasó el aguacate entonces por eso es que concejal Ferney Varón me indica su voto concejal Varón aprobado señor secretario concejal Ferney Varón vota sí Sarta López Ricardo Augusto aprobado señor secretario si lo deseo concejal Sarta vota sí señor presidente le informo finalizada la votación para la aprobación del orden del día en la noción de resultados señor obtener un total de diecinueve votos de los cuales diecinueve han sido por el sí se aprueba el orden del día muchas gracias señor secretario continuemos con el siguiente punto del orden del día sí señor presidente el segundo punto Munde Tolimense Hidno Ibagué Gracias Gracias Canta el alma de mi raza En el bonde de Castilla Y ese canto es el que abraza Nacer y vivir, amando al mar de Alena La pena se hace buena, lo alegre el existir Nacer y vivir, amando al mar de Alena La pena se hace buena, lo alegre el existir Baila, 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 baila sus bambucos, mi Tolima Y el aguardiente es más valiente y leal Baila, 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 baila sus bambucos, mi Tolima Y el aguardiente es más valiente y leal Soy vaquero tolimense Y en el pecho llevo espumas Va mi potro entre las brumas Con cocuyos en la frente Y al sentir mi galopar Galopa el amor del corazón La 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 Soy vaquero tolimense Y en el pecho llevo espumas Va mi potro entre las brumas Con cocuyos en la frente Y al sentir mi galopar Galopa el amor del corazón Larala, lara, 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 lara Tú es mi rejo, baila, ser la dulzura del amor Con la voz de mi cantar Mi tolima Larala, lara, 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 lara Mi raza es pijao de sangre en bravía Yo soy tierra firme y quiero cantar Con tonjos, simones, bucas, pantasolas Soy un paraíso que vas musical Por mis penas corren guitarras, tambores Las flautas y triples entonando pan Con el alma alegre de un gran sanjuanero Diciéndole a todos yo soy tu ciudad Canto de ternura que roncha el conveima Cantando al tolimas de historia y su paz Ayer fuiste un pueblo, hoy la capital Hoy Colombia eres ciudad musacán Tierra de grandeza vestida de ocobos Desde el gran nevado entonando están El himno más bello de música eterna Que a todos encanta ciudad musical Yo llevo en mi pecho este gran cantar Tierra soberana de la libertad Eres alegría y tierra de paz Viva que soñada, eres mi ciudad Canto de ternura que arrulla el conveima Cantando al tolimas de historia y su paz Ayer fuiste un pueblo, hoy la capital De Colombia eres ciudad musacán El himno más bello de música y su paz De Colombia eres ciudad musacán Y su paz Incluso de la tierra Llega Gracias. 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 Se somete a consideración de la plenaria. Se somete a consideración de la plenaria. abro la aprueban honorables concejales Ávila Sánchez Juan Evangelista aprobado concejal Ávila vota sí, Bermúdez Lemus Miguel Alexander aprobado concejal Bermúdez vota sí, Castillo Castañeda Arturo sí, señor secretario copiado presidente Correa Carvajal Rubén Darío aprobado señor secretario, aprobado concejal Rubén Darío Correa vota sí, Escandón Castellano Brian Alfonso aprobado señor secretario concejal Escandón vota sí, Franco Agudelo César Eugenio aprobado señor secretario concejal Franco vota sí, Mora Gómez Javier Alejandro aprobado señor secretario concejal Mora vota sí, Perdomo Ramírez Linda Esperanza secretario disculpe es que la plataforma me no no me silencia que estamos votando el estamos votando concejal Linda la proposición del honorable concejal excúseme, sí, la proposición del honorable concejal Arturo Casillo Castañeda sí, señor sí, señor sí, aprobado señor secretario qué pena es que me queda la plataforma varias veces me ha retirado y cuando entro no me permite activar el micrófono aprobado señor secretario concejal Linda Esperanza perdón, vota sí Rodríguez Morales Orlando aprobado concejal Rodríguez, vota sí Rosas, jurado Flavio William aprobado concejal Rosas, vota sí Ruiz, Ruiz, Marta, Cecilia aprobado concejal Marta, Cecilia, vota sí Santiago Molina William Santiago Molina William continúo Serna Ruiz, Julián Andrés doctor Ricardo concejal Santiago, le escucho aprobado concejal Santiago, vota sí, copiado Serna Ruiz, Julián Andrés continúo, Tavera, Villa, Camilo aprobado secretario Serna Ruiz, Julián Andrés aprobado concejal Cerna, vota sí Tavera, Villa, Camilo aprobado concejal Tavera, vota sí Tocora, Lozano, Jaime Andrés aprobado señor secretario concejal Tocora, vota sí Toro, Toro, Eduard Alonso Edur Toro, vota sí, secretario copiado concejal Toro, Trujillo sendales Lisandro Lisandro Trujillo, vota sí señor secretario copiado concejal Trujillo varón Ochoa Ferney aprobado señor secretario concejal varón, vota sí Sarta López, Ricardo Augusto Sarta López, Ricardo Augusto wow señor secretario si lo deseo señor secretario concejal Sarta vota sí copiado señor presidente el informe finalizado la votación para la proposición efectuada le anuncio el resultado se han obtenido un total de diecinueve votos de los cuales diecinueve han sido por el sí se aprueba la proposición muchas gracias señor secretario continuemos con el siguiente punto del orden del día sí señor presidente honorables concejales sería lo pertinente el cuarto punto intervención a los invitados en la sesión plenaria del día de hoy señor secretario de Hacienda doctor Yesid Barragán doctora Andrea Mayoral jefe de la oficina jurídica y doctor Oscar Berbeo secretario de gobierno municipal gracias señor secretario muy buenos días para los funcionarios de la administración municipal al concejal William Rosas concejal ponente del proyecto de acuerdo quien realizó la invitación a los funcionarios vamos a dar un saludo señores secretarios para que iniciemos con las intervenciones desde luego con la introducción del honorable concejal William Rosas doctor José Yesid Barragán muy buenos días buenos días señor presidente doctor Arturo Castillo muy buenos días señor secretario buenos días doctor Rosas que nos invitó a hablar de esta sesión buenos días señores concejales y muy buenos días para todas las personas que en este momento nos están escuchando y están conectados en esta sesión muchas gracias señor presidente muchas gracias doctor José Yesid doctor Andrea Mayoral directora jurídica del municipio muy buenos días gracias señor presidente muy buenos días para usted y para todos los honorables concejales por supuesto para todos los ibagreños que nos escuchan en las diferentes plataformas como administración municipal presentes y pendientes de cualquier requerimiento solicitud que nos hagan los honorables concejales muchas gracias señor presidente gracias doctor Andrea doctor Oscar Berbeo señor secretario de gobierno municipal muy buenos días buenos días señor presidente señor secretario honorables concejales compañeros del gabinete aquí prestos y atentos a la que requiera el honorable consejo municipal muchas gracias doctor William Rosa muy buenos días nuevamente tiene el uso de la palabra un saludo un saludo más nos No alcanzo a escuchar. Presidente. Doctor William Rosas, buenos días. Tiene el uso de la palabra. Gracias. Bueno, no sé si de pronto podemos poner como un orden de las intervenciones. Pensaría que inicialmente jurídica, después Secretaría de Hacienda y por último gobierno, ¿le parece? En especial jurídica, para tener en cuenta el tema de la figura. La figura realmente no es otra diferente al tema de cómo va a ser la subrogación de la deuda y el tema de entregarle la facultad para pagar lo que corresponde a la sobretasa ambiental. Y el otro, el otro que corresponde a Hacienda, pues sería entonces el impacto fiscal y por último gobierno para las actividades o diferentes diligencias que se han realizado para la restitución del bien. Gracias, doctor William. Doctor Andrea, muy buenos días nuevamente. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a compartir en este momento pantalla. Bueno, muy buenos días para todos. Como lo hemos venido socializando desde la presentación del proyecto de acuerdo anterior, pues nosotros, como es de conocimiento de los honorables concejales, tenemos en este momento una serie de acciones, entre ellas una acción popular que hemos denominado delato de la Virgen. En ese contexto, pues el fallo entre todas sus obligaciones tiene un componente que es precisamente la reubicación de una serie de familias que se encuentran ubicadas en el sector delato de la Virgen. En ese proceso de la reubicación, pues por supuesto tendremos que hacer la recuperación de ese sector, hacer una serie de actividades que vendrán de manera posterior, como la demolición y la recuperación, pues de esa fuente hídrica de lo que es la quebrada delato de la Virgen. En este momento, pues la totalidad de las personas, de acuerdo con los censos, son doscientas treinta y nueve familias. En su momento, la administración anterior logró la adquisición de un predio que denominamos el reposo. De esas doscientas treinta y nueve familias, pues por supuesto no se logró que en ese lote tengan la totalidad su ubicación. En su momento se hicieron por la administración anterior una serie de sorteos, ¿sí? ubicando a un número de familias, alrededor de ciento cuarenta y dos familias, pero pues por supuesto están pendientes la solución para noventa y siete de esas familias. No solo es esta acción popular, como administración tenemos otra serie de acciones, acciones incluso acciones de tutela en la que tenemos también esta obligación de reubicar una serie de familias. Entonces, en este momento, digamos que para poder culminar lo que es la acción popular delato de la Virgen, tenemos pendiente la reubicación de estas noventa y siete familias. La figura que hemos logrado establecer en diferentes mesas de trabajo que se han realizado con el Ministerio de Vivienda, en asocio por supuesto con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría Administrativa que también nos ha colaborado y por supuesto la Secretaría de Gobierno, con la expedición del decreto 523 del 2021, pues empezamos a identificar que podríamos tener la posibilidad de la subrogación de esta deuda. El predio en este momento tiene a deuda, me voy a adelantar en la presentación para que, en este momento, ustedes están viendo en pantalla, en este momento ese predio tiene una obligación por impuesto predial desde el 2009 al 2021, un valor alrededor de 335.373.915 pesos. Dentro de ese componente, pues también tenemos un valor que corresponde alrededor de 16 millones de pesos, que es la sobretasa ambiental. Este predio cuenta con esa deuda, pero cuenta con un avalúo catastral de alrededor de 2.484.212.000 pesos. De las diferentes mesas de trabajo que hemos venido adelantando con el Ministerio y en aplicación del decreto 523, vemos que una de las posibilidades es precisamente en su artículo, voy a leerlo, 2.1.2.2.3.2, en su parágrafo establece que, en todo caso, la entidad receptora, previo a la transferencia, podrá hacerse cargo de la extinción, exoneración o exclusión de las obligaciones tributarias generadas por el inmueble, y si es del caso, podrá sustituir a la entidad que lo transfiere en los acuerdos de voluntades que efectúen el uso, goce del predio mediante subrogación, sesión y demás convenciones permitidas en la ley. Una de las obligaciones que se nos impone, nosotros debemos presentar una serie de documentos al Ministerio, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entre esos es el levantamiento topográfico, por supuesto, las consultas en el BUR, un documento que expida a la entidad receptora que certifique que la transferencia del inmueble fiscal atiende las necesidades en materia de vivienda, que es precisamente para lo que necesitamos este predio, que hoy estamos haciendo los trámites necesarios, pero hay un requisito que es encontrarse a paz y salvo de obligaciones tributarias. Ese paz y salvo debemos expedirlo nosotros como Administración Municipal y, por supuesto, el certificado de uso del predio. En ese contexto, el documento que en este momento hace falta, pues es el paz y salvo, que por encontrarse pendiente esa obligación del pago del impuesto predial de esos periodos, pues no se ha podido expedir. La figura de la subrogación se encuentra definida, por supuesto, en el artículo 1666, en el que establece claramente la subrogación es la transmisión de los derechos de acreedor a un tercero que el pago. La subrogación, conforme a la exposición de fundamentos normativos, tenemos que, en la aplicación del parágrafo que leí del decreto 523 del 14 de mayo de 2021, la entidad receptora, que en este caso seríamos nosotros como municipio, previo a la transferencia podrá hacerse cargo de la extinción, exoneración o exclusión de esa obligación. El predio está identificado con la ficha catastral 0109-0846-0001-0000. Es decir, que ese predio que en este momento se encuentra a cargo, a nombre o bajo la titularidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, quedaría a cargo del municipio de Ibagué. Con la figura de la subrogación, lo que pretendemos es que esa obligación que se encuentra en este momento a cargo del ministerio, pues que quede a cargo del municipio y se confundan esas obligaciones y al existir esa confusión, el municipio quedaría siendo sujeto activo y sujeto pasivo de esa obligación. En ese caso podríamos extinguir esa obligación y al poderla extinguir, pues podríamos tener la titularidad del predio. Recordemos que dentro de este componente, pues hay un valor que corresponde a los 16 millones de pesos, que sería el valor de la sobretasa ambiental. Como municipio efectuamos las consultas, no solo con la corporación, sino normativamente, y pues por supuesto nos establecieron que la única forma de extinguir esa obligación, pues era uno, o pagando esa obligación, o dos, a través de una ley y que nos permitiera extinguirla. Entonces, pues por supuesto la corporación no lo podría hacer. Por esa razón, lo que estamos solicitando es que nos permita efectuar ese pago, donde los beneficios para el municipio, recordemos que es una obligación de 300 millones, un avalúo catastral de casi 3 mil millones y comercial de más de 4 mil millones. Por supuesto tendríamos como beneficio la posibilidad de cumplir no solo esta acción popular, sino otras acciones populares o también acciones de tutela y poder garantizar así los derechos fundamentales de una serie de familias que en este momento, pues, están esperando una solución definitiva. Sería esa mi intervención, señor presidente, y quedaría atenta a cualquier tipo de requerimiento o pregunta que surja en el desarrollo del debate. Muchas gracias, doctora Andrea, doctor José Yesid. Muy buenos días nuevamente, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, en lo que corresponde a Hacienda sobre el impacto fiscal, no va a permitir leer la certificación que de Hacienda se amesa a esta solicitud del señor alcalde. El secretario de Hacienda Municipal de Ilegal certifica que dentro de la revisión del proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde de Ibagué para sublograr la obligación tributaria de realizar el pago de la sobretasa ambiental de un inmueble en el municipio de Ibagué, se observa la aplicación del principio de autonomía que rige a las entidades territoriales para efectuar la exoneración, exclusión y en general disposición y manejo de sus propias rentas para el caso concreto del impuesto pleno unificado y la autorización para subrogarse y proceder al pago de la sobretasa ambiental en favor de Cotolín. Conforme a lo anterior, reza el artículo 7º de la Ley 8.9.2003, análisis del impacto fiscal de las formas. En todo momento, el impacto fiscal en cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdos que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios deberá ser explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la posición de motivos y en las ponencias de trámite respectiva a los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso, este concepto podrá ir en contabilidad del marco fiscal de mediano plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso. Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será sufrido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces. Que el pedido que pretende ser adquirido por la Administración Municipal mediante la sesión a título o prestito, es decir, del inmueble identificado con número de ficha catastral 01090846-001-30, matrícula inmobiliaria global 350-39-52 y matrícula inmobiliaria individual 350-93098, ubicado en la carrera 14, cuarta sur, bucalla 98, de cual perteneció al instinto Instituto de Crédito Territorial, inscredial, hoy Ministerio de Vivienda, presenta de verdad por concepto de impuesto preal unificado conformidad con el siguiente detalle. 2009 al 2021, impuesto preal unificado, 254.730.080, intereses, 90.982.305, alumbrado público, 115.108, interés alumbrado público, 366.890. Total, 346.194.383, deuda acumulada. Deuda sobre tasa ambiental, 16.026.098 pesos. Un total de 362.214.481 y un avalúo catastral del bien inmueble de 2.484.212.000 pesos. El municipio de Ibagué a recibir a título lo gratuito del inmueble con ficha catastral 0109-0846-01-30, cuyo valor catastral es un 85.5% mayor a la deuda, la cual representa un 14.5% del valor del predio. Es decir, que sublugarse la deuda en cabeza del municipio, la entidad se beneficiaría a través de su propiedad y posesión por un valor catastral neto de 2.121.997.519 pesos. Que permite el desarrollo y cumplimiento del fallo de la acción popular y garantizar solución de vivienda no solo a las personas censadas en el desarrollo de la acción popular, sino que también permitirá dar solución de vivienda a aquellas familias que tienen sus viviendas en zonas de riesgo. El beneficio al extinguir la deuda del impuesto predial unificado y el pago de la sobre tasa ambiental es la disminución del costo de adquirir un inmueble mediante compraventa de a un particular que como se indicó en parágrafos anteriores, el cual podría oscilar entre 4.130 millones de pesos. Valor que corresponde al predio de reposo. PINSA 350-23801 y 350-23802. Es decir, que la obtención a título gratuito del predio de mención a través de la subrogación de la deuda del impuesto predial y la autorización para el pago de la sobre tasa ambiental es menos oneroso que proceder a la compra de un nuevo predio que superaría el costo de 362 millones 214.481 que equivaldría a la subrogación del impuesto predial unificado y el pago de la sobre tasa ambiental para la obtención del título gratuito del predio identificado con la ficha catastral 01-09-0846-0001-000. En este orden de ideas, este despacho conceptúa que este proyecto de acuerdo es compatible con las metas plurianales del marco fiscal de mediano plazo. Por tanto, se otorga la viabilidad fiscal y financiera correspondiente al proyecto de acuerdo por medio que se autoriza al alcalde de Ibagué para subrogar la obligación tributaria y realizar el pago de la sobre tasa ambiental de un bien inmueble de Ibagué. José Yesid Barragán, usted es secretario de Hacienda. Señor secretario, pues esto debería la posición de la secretaría de Hacienda con lo que tiene que ver con el impacto fiscal. doctor Arturo Castillo Muchas gracias doctor José Yesid Muchas gracias doctor Oscar Berbeo nuevamente muy buenos días, tiene el uso de la palabra muchas gracias señor presidente honorables consejales respecto de este predio a la secretaría de gobierno le corresponden las actuaciones de restablecer allí la posesión a su legítimo dueño una vez se cumplan las demás disposiciones que haya ordenado la justicia colombiana para este tema yo quiero solicitarles a ustedes me autoricen la intervención del señor director de justicia que él es el que viene más directamente conectado con este suceso un funcionario que viene de atrás y es directamente de su competencia como director de justicia todo este tipo de procedimientos de mi parte les puedo dejar la tranquilidad que vamos a actuar y vamos a proceder conforme a nuestras competencias conforme a lo que nos hayan ordenado los demás más ramas del poder público y conforme a las instrucciones del señor alcalde y conforme lo necesita el consejo municipal para avanzar en esta solución entonces señor presidente a ver si podemos escuchar a nuestro director de justicia que ya se encuentra conectado si doctor del veo doctor Juan Pablo buenos días tiene el uso de la palabra gracias por ver si Doctor Salazar, ¿nos escucha? Buenos días. Señor presidente, él estaba conectado, debe estar teniendo alguna dificultad para conectarse, pero está ahí en el proceso de lograr la conexión. Bueno, está teniendo dificultades el doctor Juan Pablo Salazar, pero los honorables concejales de nuestra parte tengan la plena tranquilidad que una vez agotado este proceso que están adelantando ustedes junto con la Secretaría de Hacienda y la Oficina Jurídica que ha de encaminar al municipio a poder cumplir con lo mandado, pues nosotros entonces procederemos a hacer lo pertinente que es recuperar la zona y entregársela al municipio para que ejerza los actos que le corresponde allí, de hacer su política ambiental y restablecer allí todo el daño que se le ha causado al acto de la Virgen y también pues que pueda proceder conforme a las facultades que ustedes están confiriendo hoy al proceso que le están dando al predio para que entonces se vayan los ocupantes de este predio hacia el lugar que se piensa dar reubicación. Muchas gracias, doctor Berbeo. Señor presidente, discúlpeme, si usted me lo permite, para conectar al doctor Juan Pablo Salazar lo puedo poner en altavoz porque tiene problemas de conexión, entonces si usted me lo permite puedo ponerlo en altavoz. Sí, doctora, yo creo que es importante escuchar a todos los funcionarios del gobierno para ir aclarando dudas, tienen el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Perfecto, doctor Juan Pablo, ya puedes hablar. Buenos días, honorables consejales, que llega bien por pasión a que se fuera a los sacan a la dirección de justicia antes de que haya un interno, entonces pues va a justificar mi demora. Honorables consejales, en aras de dar una explicación clara, nuevamente pues quiero exponerle que por parte de la dirección de la dirección de justicia, para ser puntuales en unos comunicados que van dirigidos al doctor Lidia Paulián Blanco, igualmente a la Secretaría Administrativa del municipio de Ibagué, con el objetivo de que nos lleguen todas las correspondientes denuncias que se hayan presentado frente a la invasión del predio que se queda ubicado en la ciudad de La Simón Bolívar, en la tercera etapa, puntualmente al predio La Quiraja, con el objetivo que desde la dirección de justicia, en coordinación con nuestro señor secretario, el doctor José Arbermeo, se cortine un destacamento de inspectores para realizar las acciones pertinentes y rápidas con el objetivo de recuperar el predio que hoy es objeto de estudio en este importante debate y con el fin de poder seguir también con el cumplimiento del fallo de la acción popular. En ese orden de ideas, pues como lo transmití esta semana, con un grupo de corregidores que son nuevos, se ha podido realizar la diligencia de manera muy rápida, en donde se va a proceder un fallo el día miércoles, ahí en terreno, en donde se va a ordenar el desalojo de las personas que están invadiendo de manera ilegal. En esos orden de ideas, desde la Secretaría de Gobierno, se está hablando de una manera más rápida y lo que requerimos es que la gerencia de la gestura urbana, porque el predio de la tercera etapa de la ciudad de Gran Simón Bolívar, hay predios de la gestura urbana, hay un predio también de administrativa y está el predio correspondiente al Ministerio de Vivienda. No nos llegue toda esa información, nosotros con eso y de manera oficiosa, pues, le damos un tráfico acelerado y por parte de nuestro señor Secretario de Gobierno proferirá los actos administrativos correspondientes, asignando las funciones especiales a un grupo de inspectores de policía para que realicen la acción contemplada en el artículo 223 del Código Nacional de Convivencia Ciudadana, numeral primero y numeral quinto, que es una perturbación. Este es un proceso que desde que lo podamos realizar de manera ágil y comprometida por parte de los señores inspectores de policía, podemos realizarlo de manera muy rápida, respetando también el debido proceso de las personas que se van a ver inmersas en esta acción enmarcada en nuestro Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Aquí el objetivo es, por el primero, dar cumplimiento a un fallo de un juez constitucional, un juez administrativo, el Consejo de Estado, e igualmente también pueden entregar vivienda digna a todas las personas que hoy también están enmarcadas bajo la protección de este fallo que fue confirmado por el Consejo de Estado y preferido por el Tribunal Administrativo de Torima. Es entonces, mediante los memorandos número 28.842 del 21 de junio, se ofició a la Secretaría de Educación mediante el memorando número 15, 10, 34, 7, 14 también del 21 de junio, se ofició también al doctor Líder Pavia Blanco para que se nos allegue esa información y con esto soportar la comisión especial que se realizará por parte de nuestro señor Secretario del Gobierno, el doctor Óscar Alexander Verdeo, para iniciar la recuperación. Es preciso nuevamente recalcar que estos son un proceso que desde que lo hagamos con la medida de indirigencia, con el compromiso también del apoyo técnico de la Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Planeación, pues lo podemos sacar de manera rápida y con la coordinación posteriormente de nuestra Policía Nacional, iniciarán las acciones correspondientes al proceso de desalojo en esta acción. Es preciso que ustedes tengan claro que estas son las acciones que están enmarcadas en la Ley 18.01 de 2016, en donde igualmente se les respetará el debido proceso a las personas que están allí, igualmente manifestarles que esto es un accionar sistemático, que es un accionar criminal en que se ha establecido en la ciudad de Ibagué, con unas cabecillas que lo hicieron de manera sistemática en diferentes puntos de la geografía ivaldereña. Entonces, en esos días, pues manifestarles a los honorables concejales la importancia de que por parte de la Secretaría de Gobierno se han emprendido las acciones de este predio que queda en la Comuna 8, ahí en la ciudad de la Simópolis, fue recuperado en cinco ocasiones, y en esas cinco ocasiones, pues en esa primera instancia quien tiene la batuta de esta acción es la Policía Nacional cuando se le pone en conocimiento sobre la invasión por parte del dueño, tenedor o poseedor del bien inmueble. La Policía lo recupera, pero antes de la recuperación se hacen unas mesas de trabajo en donde la Policía Nacional nos pide su apoyo en el sentido de que coordinemos lo que es personería, en lo que corresponde a que notifiquemos también a los o que coordinemos con el propietario, que una vez la policía haga la entrega del bien, pues inicie todas las acciones correspondientes para su acercamiento o inutilización. En esos días, pues dejar constancia que la Secretaría de Gobierno, al ser esto más una facultad que tiene la Policía en primera instancia brindó todo ese apoyo, pero nuevamente los predios fueron invadidos. Es preciso también señalar que esta acción no prescide, esta le prescide a quienes son propietarios, tenedores o poseedores desde el punto de vista particular. Entonces, esta acción en ese primer momento pues está en cabeza de la Policía Nacional, igual me repito, la Secretaría de Gobierno brindó todos los apoyos necesarios, brindó todo el apoyo necesario a la policía, conjugando las diferentes entidades que tenían que hacer como ICBF, Personería Municipal. Decirles que cuando se hizo la recuperación, la última recuperación del predio, las girafas, en esta diligencia, pues hizo, estuvimos en terreno, la Personería Municipal de Ibagué, como la, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre el terreno, pudieron darse cuenta de que en este predio al interior, en esa diligencia, no habían menores de edad, no habían mujeres embarazadas, no habían personas de la tercera edad, que este terreno fue invadido por un grupo de personas que estaban fuertemente armadas, con caucheras, soldas, machetas, pudimos también darnos cuenta sobre el terreno, que en esta ocasión, pues las personas que estaban cuidando los lentes, eran personas que estaban en estado de embriaguez y con sustancias alucinógenas, que se denominaron la primer línea. Entonces, en esos 20 días, es para dejarnos en contexto que se tiene terminado esta diligencia que se realizó el 5 de junio, resultaron más menos de 6 u 8 policías heridos, de estas otras personas que invadieron no resultaron heridos ninguno, pero siempre hemos estado desde la Secretaría de Gobierno, y ahorita con las orientaciones y órdenes impartidas por el Secretario del Gobierno, el doctor Oscar Alexander Berbeo, el objetivo es volverlo a recuperar, pero ya no desde el punto de vista de esa facultad que tenía la Policía Nacional, que es dentro de las 48 horas, sino ahorita con los lineamientos que nos enmarca la Ley 18.01 del 2016, Código Nacional de Convivencia Ciudadana, que también nos da unas aristas jurídicas que también podemos ejercer de manera pronta, y pues también el acelerador que nosotros podamos emitirle a este proceso también depende del accionar comprometido, que tengan los inspectores de policía para que hagamos la misma diligencia y mire que sí se puede hacer. En el tratamiento y pongo como ejemplo, en la vereda Ambala, siete corregidores que son nuevos, que entraron a la administración hace poco, se pudo realizar la diligencia, donde respetamos el debido proceso de todas y cada una las personas, en donde también estuvo inmerso el Ministerio Público en cabeza de la personería municipal, se respetaron los derechos de las personas que se alistaban en esta audiencia, y ya esta otra audiencia quedó programada para ya leer el fallo, y este fallo se leerá próximo miércoles a las ocho de la mañana, y ahí lo que se ordenará es el desalojo. Entonces, el desalojo no se hace de manera inmediata, sino se les da uno o dos días máximo para que desaloje, y en su efecto puede ingresar la policía a hacer lo relativo a la recuperación del bien inmueble. Manifestarle que los operativos que ha realizado la policía siempre ha sido garante de los derechos humanos, no se ingresa de manera justa, inmediata, sino se les advierte a las personas que es un cumplimiento de un debe legal, que de manera voluntaria lo hagan en el retiro de esta invasión ilegal. Entonces, desde ese punto de vista jurídico, ya la Secretaría de Gobierno, y más con las nuevas instrucciones también impartidas por el nuevo secretario, doctor Óscar Alexander Verdeo, se está avanzando de manera rápida en estas acciones, que igualmente, hoy más que nunca, necesitamos del apoyo total de nuestra Fiscalía General de Relación, con quien también hemos trabajado, pero sí para que se pueda materializar toda la investigación posible para que se desarticule y se les den a cabeza a todos estos delincuentes que han organizado de manera sistemática las invasiones en la ciudad de Ibagué. Entonces, desde ese punto de vista, honorables concejales, ya desde la Dirección de Justicia, con las órdenes impartidas por el doctor Óscar Alexander Verdeo de Demoras, que se nos allegue la información requerida, para que nosotros de esta manera podamos realizar las acciones e iniciar las audiencias pertinentes con el compromiso de los inspectores que alguien tenga nuestro señor secretario designado para esta diligencia. Entonces, desde ese punto de vista y de manera muy clara doy este informe ejecutivo del honorable consejo de la ciudad de Ibagué, decirle que esta acción es imprescindible, inembargable, es inalienable. Entonces, por ende, están dadas todas las garantías suficientes para que no se nos vaya a prescribir. Lo que pasa es que sí no podemos dejar que se avance en el tiempo, en esta invasión, para que las acciones sean puntuales y sean claras. Los honorables consejales, el señor agente de la oficina jurídica, el señor secretario de gobierno, y con esto hemos rendido un informe ejecutivo y puntual de que las acciones que podemos emprender, y que ya se empezaron a emprender, y el primer punto que oficiando las entidades que tienen, son poseedores, tenedores o propietarios de estos predios, para que la oficina, la Dirección de Justicia, con la sonda en el vuelo y la actividad del secretario del gobierno, se realicen las diligencias inmediatas. Y esto ha unido con la Secretaría de Infraestructura y Secretaría de Planeación y Dirección de Espacio Público, quienes también tienen unos elementos muy importantes tecnológicos para hacer nosotros la queorreferenciación inmediata de cada uno de los cambuches que están aquí establecidos, que es un requisito en aras de respetar el debido proceso. Entonces, con esto hemos rendido el informe y atento a las preguntas. Honorables concejales, señor presidente, miembros de la mesa directiva, y señora jefe de la oficina jurídica, y señor secretario de gobierno. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Salazar. Vamos a darle paso a las intervenciones de los honorables concejales. El doctor William Rosas tiene el uso de la palabra. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Señor presidente, como que, bueno, no sé, inicio por el final. Teniendo en cuenta que, como lo explicó el doctor Juan Pablo Salazar Achuri, el tema del bien es inaleneable por las condiciones de corresponder al Ministerio de Vivienda, pero que efectivamente dentro de la competencia de las facultades de la restitución del bien reposan sobre la administración municipal y así esta debe presentar o garantizar el debido proceso, pues nosotros sí creeríamos importante haber escuchado, creemos importante haber escuchado en la actualidad de que pase este proyecto, en que queda estipulado por las diferentes acciones y la perspectiva que tiene el actuar de inspección y vigilancia escrito en la Secretaría de Gobierno, es que una vez surta el efecto del dominio, es decir, de la transferencia de títulos gratuitos y haberse solucionado el tema del impuesto, tendrá que surtir efecto la actividad en la cual es un compromiso de la Secretaría de Gobierno y es la restitución del bien. Yo creo que eso queda claro en la eventualidad de que pase el proyecto. Yo tengo una observación frente a la Secretaría de Hacienda, si bien es cierto, obedece a un impacto en marco fiscal y tenemos que sustentarlo con el artículo séptimo de la ley 819 del año 2003, creería que dentro del presupuesto, perdón, dentro del presupuesto de gastos se encuentran contempladas las contingencias para poder dar cumplimiento al fallo de esta sentencia judicial que entre otras está repeticada por el Consejo de Estado. Cuando hablamos de eso es que se tiene previsto cierta cantidad de dinero y habría que especificarlo ahí que sale en costo-beneficio mejor como se tiene planteado orientado por la Administración Municipal para restitución del bien y la subjugación de la deuda y el pago de la sobretasa ambiental a pagar en una asimilación, como se hizo con el otro bien para la reubicación de la chicha a estos habitantes por metro cuadrado, pues sale mucho mejor por ese lado. Además, pues es un bien superior a 2.400 millones de pesos y la deuda es quizás un 15% de eso. Eso quisiera que pronto, si es viable, quedar contemplado en el impacto del marco fiscal de mediano plazo. Ahora, un segundo. Frente al tema de la subrogación de la deuda en lo que contempla a la parte jurídica, pues hay un tema específico, es que en todas las sentencias ratifica el tema del decreto reglamentario en el saneamiento previo de lo correspondiente a lo predial, antes de la transferencia del bien inmueble. Pero quiero comentarles que esa transferencia, pues la encargada de ese saneamiento, pues es la receptora en este caso, quien es también quien hace, realiza la tarea de cobrar. Esa figura de convertirse de activo y a la vez en pasivo, no sé, yo quisiera que quedara como con un concepto oficial por parte de la oficina jurídica adjunto al proyecto de acuerdo como un sustento jurídico, porque estamos acudiendo al Código Civil, no recuerdo en este momento la descripción de la deuda, creo que es el 1755, pero bueno, no fijándonos en el número, pero teniendo en cuenta pues que es la complementariedad la subsidiaria del tema jurídico dentro de la competencia, que si no se encuentra en el tema administrativo público, pues tenemos que acudir al Código Civil para esta figura. Esa es una posibilidad que yo veo para esto. Y la otra, ya para finalizar, que mil disculpas si me tardo acá, corresponde que en todas habla de caracterización y un censo en todas las sentencias, y esa caracterización y ese censo, algunos ya fueron reubicados en la chicha, sé que no tiene que ver ese con el acto de la Virgen, y de esos de la chicha hay algunos pendientes y quizás van a ser parte también de la reubicación en este reposo, también ubicándolos del acto de la Virgen. Nosotros, como son facultades quizás como específicas frente a lo del fallo, pues sí quisiéramos como tener un censo, es decir, vea, tantos son del acto de la Virgen, van a ser trasladados para allá, para este bien que estamos mencionando que es del ministerio, y si sobran algunos lotes, pues van a ser reubicados los que están pendientes de la chicha, o cuántos están realmente para ser objeto de esa reubicación, porque si sobran quizás algunos lotes, pues hay fallos de sentencia, fallos de sentencia que están pendientes de reubicación. Por ejemplo, no sé, a la Mosmodelia o al sector que pega con las arroceras, sé que no tiene que ver con eso, pero el tema del censo sí es importante tenerlo acá. Y finalizo diciéndoles, el tema de Cortolima, si algunos han leído las 162 páginas, pues en todas las vinculan a Cortolima, y yo tengo cuatro observaciones políticas frente a Cortolima. Cortolima recibe los ingresos a través de las transferencias una vez perjudicado, recibido o recaudado por parte de la administración municipal el tema de la sobretasa ambiental en el impuesto predial, y la traslada sin tener que intervenir en un gasto operacional, es decir, perdónenme la expresión, pero lo recibe en Pulpito. Hace, en el periodo anterior, recibieron 28 mil millones de pesos de la administración municipal, en lo cual fue el incremento del uno por mil superior a lo que se venía, es decir, quedó del 1.5, subió al 2.5 y recibieron 28 mil millones de pesos. Ahora, recientemente se establece los recursos para la empresa departamental de agua. La cuarta es que no hemos visto en la ciudad de Ibagué la inversión por parte de Cortolima, y dentro de esa misma cuarta, pues no hay ningún esfuerzo en el cual garantice la posibilidad a través de Cortolima en la que se pueda también exigir esa deuda, es decir, que ellos o reciben o reciben el dinero. Y en esas cuatro que acabo de mencionar anteriormente, pues el esfuerzo presupuestal fiscal, la erogación, es por parte del municipio, y creo que en ese momento, como dicen los economistas, pues los casos ahora es el dinero, y dentro de la economía es saber utilizar los casos, y dentro de la utilización de los casos es que le estamos transfiriendo totalmente todo a Cortolima, y en ese momento no vemos, no vemos, no vemos lo que es esa representación como máxima autoridad ambiental y como inversión para poder disminuir la afectación en lo que corresponde al ato de la Virgen, siendo que están los diferentes fallos fiscales. Puedo ser equivocado, pero como no hemos tenido la comunicación, es muy difícil comunicarnos con esa empresa tan grande que es Cortolima, pues sí pudiéramos abrir un espacio para poder ser escuchado. Lógicamente yo lo hago no de manera temeraria, sino del supuesto de que Cortolima, que no lo veo involucrado acá, en también sopesando el tema de una inversión presupuestal para poder, no solamente cumplir el fallo, porque así le digo, culminan a la Administración Municipal, a la empresa de acueducto de Cantarillado Vival y a Cortolima. Esperemos pues que esto pueda ser un insumo necesario para poder ir cristalizando la posibilidad de darle viabilidad a este proyecto, si eventualmente se puede dar viabilidad a él, porque no es solamente la postura de los ponentes, sino pues esta socialización es muy importante y lo que se pueda discutir en comisión y en plenaria. Esa es mi intervención, muchas gracias. Honorable concejal Linda, perdón, vamos a tener uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo tengo de pronto algunas dudas, inclusive ahorita le estaba solicitando nuevamente a los concejales que por favor me reenviaran si tienen algún documento adicional sobre este proyecto. Y yo quisiera preguntarle a la jurídica y de pronto al doctor Jessy, porque es que todavía no me queda clara la forma como lo están planteando, sobre todo porque si bien es cierto nosotros tenemos un fallo que obliga al municipio a adoptar todas las medidas administrativas para la restitución del bien y sobre todo para la reubicación de las familias. Yo tengo mis dudas con respecto a la forma como se hace la subrogación de la deuda y la tengo sobre todo por los pronunciamientos que han venido existiendo en los últimos años en el tema de la sobretasa ambiental, como ya lo decía el concejal William Rosas, que si bien es cierto, es un impuesto que se cobra, es una tasa que se cobra por parte del municipio, pero no es administrada por parte del municipio, simplemente se cobra y se transfiere a la autoridad ambiental, en este caso a Cortolima. Yo no sé y quisiera pedir respetuosamente a ver si nos ayudan como a entender si tenemos o no tenemos o dónde podemos nosotros, yo he tratado de buscar, porque en proyectos y en acuerdos en años anteriores, de pronto el concejal William Rosas lo recuerda, nosotros hemos también en varias oportunidades tenido que estudiar aquí proyectos de acuerdo que implican exoneraciones y creo que es la primera vez que nos presentan uno para subrogar la deuda. Entonces, pues a mí sí me genera la duda de dónde hablar de la competencia que tiene el consejo. Repito, yo no quiero con esto obviamente menoscabar la importancia del proyecto, sé que existe un fallo judicial y creo que esto obedece a una invitación que nos hiciera el tribunal hace creo que un mes, un mes largo, dos meses, no recuerdo muy bien, y el magistrado pues nos dio a conocer toda esta serie de situaciones y creo que esa socialización que hizo también iba encaminada pues a que los concejales entendiéramos que hay una necesidad imperante y que hay un fallo judicial de por medio que tiene que ser obviamente atendido. Pero a mí me sigue generando la duda de la competencia y discúlpeme, yo entiendo y tengo muy claro que son los consejos municipales los encargados de regular los tributos propios, pero en este caso me genera mucha duda el tema de la sobretasa ambiental y me genera duda también el tema de los impactos. Es decir, no me queda claro cómo hacer para autorizar, tengo claro que sacar de un bolsillo para meter al otro, pero no me queda claro si esa autorización nosotros la podemos entregar y bajo qué rubros presupuestales se afectarían que permitan pues obviamente tener claridad en el proceso. Por eso yo digo y de pronto pues no tengo aún la claridad jurídica para tomar la decisión. Me parece pues me preocupan los tiempos sobre todo porque como lo decíamos junto con el otro proyecto de concejal Jaime Tocora que está en este momento en estudio y que no se le ha podido dar ponencia para primer debate, pues no tendríamos sino hasta el día de mañana o máximo el día lunes para poder dar ponencia y que se ajuste a los tiempos de las sesiones ordinarias. Repito, honorables concejales, yo digo lo que he manifestado con respecto a este proyecto, yo entiendo la necesidad, pero solicito de verdad respetuosamente que como este es un proyecto de la administración, tiene que ser la administración la que lo defienda, la que lo explique, la que lo organice, o sea, yo no sé por qué últimamente se ha pensado que aquí son los concejales los que tienen que defender un proyecto, los concejales defienden una ponencia, pero el proyecto tiene que estar a cargo de la administración, tiene que ser la administración municipal la que nos explique, la que nos dé los argumentos, la que nos permita tener este diálogo permanente para solventar y para sustentar las dudas que se tienen, no solamente los ponentes, es decir, la responsabilidad, y lo digo, no sé quiénes son los ponentes, yo he escuchado al concejal William Rosas como coordinador ponente, pero no sé quiénes son los demás ponentes, jamás los he escuchado ni siquiera preguntando sobre este proyecto, hasta hoy no, hasta hace varios días que vengo escuchando al concejal William Rosas, pero repito que es que la responsabilidad no es aquí solamente de los ponentes, sino la responsabilidad de la administración municipal, aquí es la administración la que tiene que traer todos los argumentos que le permitan al concejo tomar la decisión, entonces yo sí le pido, doctora Andrea, yo sé que usted es una mujer muy juiciosa, además de eso muy comprometida, pero creo que este proyecto necesita tener un sustento jurídico muy claro para que los concejales entendamos el ámbito de nuestra competencia con respecto a esta decisión que vamos a tomar. Repito y quiero mandar el mensaje muy clarito, no significa que yo desconozca la importancia del proyecto, al contrario, reconozco que es un proyecto que además es el cumplimiento de un fallo judicial, o sea, eso ya le da una connotación distinta, y ya a nosotros el magistrado ya nos citó, ya nos dijo allá que teníamos que, el consejo, colaborar, o sea, ya tenemos toda una serie de advertencias, pero eso no significa obviamente que nosotros podamos, así sea con una advertencia o con el simplemente querer o simplemente con la motivación ir a tomar una decisión sobre la cual hoy, 16, 17 de julio, por lo menos yo, la concejal Linda Perdomo, no tiene claridad sobre la competencia de subrogar una deuda, sobre todo un impuesto que ya está cursado, que es lo que a mí me preocupa, es un impuesto que ya está cursado, tengo claro todo el tema de las exoneraciones, aquí hemos exonerado todo, muchas, muchas, muchas cosas se han exonerado en esta ciudad y a través de este consejo, pero cuando el impuesto ya está cursado, es a mí lo que me preocupa, es cuál es como el procedimiento, repito, he tratado de buscarlo, de entenderlo, y pues todavía, con todo el respeto, no me queda claro, entonces sí le agradecería enormemente, doctora Andrea, que usted nos ayude a, pues a tener claridad sobre esa competencia para que el consejo tenga la tranquilidad de que la decisión que estamos tomando se ajusta a la ley y no vamos a tener más adelante un problema, porque entonces aquí le dirán a uno, no, pero es que es el cumplimiento de un fallo judicial, sí, pero ese cumplimiento del fallo judicial implica también que nosotros entonces vayamos a ir en contravía de la ley, sino que realmente el cumplimiento del fallo judicial se ha enmarcado en las competencias que nosotros tenemos para poder adelantar esta decisión. Es eso, señor presidente, y le agradezco toda la información que nos puedan brindar y obviamente, pues, el trabajo que puedan hacer los ponentes, que repito, los ponentes simplemente son los que analizan la información y presentan una ponencia, pero quienes presentan el proyecto, quienes deben defenderlo, quienes deben sustentarlo, quienes deben estar atentos del proyecto, del desarrollo del mismo, de solucionar todas las dudas de, no solamente de los concejales ponentes, sino de toda la plenaria, tiene que ser la administración y, pues, hago un llamado respetuoso a que de esa manera sea, no puede seguir pasando acá como ha pasado este año y el año pasado, que simplemente entregan un proyecto y allá los B1 es a los concejales ponentes modificándole, haciéndole, cambiándole, eso no es la razón de ser y así no se puede trabajar los proyectos de acuerdo, por lo menos que sean de iniciativa de la administración municipal. Aquí hay que entender que si la administración municipal presenta un proyecto de acuerdo, tiene que estar pendiente el secretario o la secretaria o, bueno, no sé, el director o quien tenga la responsabilidad de sacar avance ese proyecto, que tenga todos los argumentos para poderlo discutir, para poder, pues, para poderlo nutrir también y que las cosas queden bien hechas. De nada sacamos honorables concejales, como se lo decía yo a los compañeros en otro proyecto del que me nombraron ponente, nosotros no sacamos nada, simplemente con venir a aprobar un proyecto ahí para cumplir y después que a los ocho días o al mes o al mes y medio lo estén demandando o lo estén objetando porque algo quedó mal. Yo creo que aquí la responsabilidad es hacer las cosas bien y, bueno, en la medida en que el tiempo lo dé, poder efectivamente, pues, entregar un producto de calidad. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Linda. Doctor Miguel Bermúdez, muy buenos días. Tiene el uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. Voy a ser muy corto en esa intervención. Yo quiero ratificar los puntos que he hablado en su momento con el secretario de Hacienda, con la doctora Andrea, directora jurídica, frente a las dudas que me asisten y que hoy en esta socialización no han sido abordados. Yo quiero ratificar lo siguiente. Desde mi punto de vista, el título de este proyecto de acuerdo está equivocado. Segundo, este proyecto de acuerdo no está tratando lo más importante que son las facultades. Desde mi punto de vista, el señor alcalde no puede aceptar una autorización de subrogación, en el caso hipotético que el consejo se la autorice, si no ha sido previamente facultado para recibir el predio de forma gratuita, tal cual como lo establece un artículo específico del decreto reglamentario. En el primer punto, considero que debe replantearse en el articulado la facultad. Y en segundo lugar, no encuentro soporte en la evidencia jurídica, tal cual como le hemos hablado con la doctora Andrea, evidencia que el consejo tenga tal facultad para autorizar la subrogación. No, 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 no se encuentra evidencia. El trabajo que hice de revisión de este proceso, encuentro que no encuentro una evidencia jurisprudencia de otro caso similar en el país. No encuentro acuerdo municipal de otro municipio que nos pueda dar una luz. Tal cual como lo dice el mismo contenido del proyecto de acuerdo erradicado por el municipio, dice que está la ambigüedad o la duda y lo que se hace es aplicar una norma que puede llegar a asimilarse a las facultades que llega a tener el consejo. Yo quiero dejar este punto y esta constancia y señor presidente, señor secretario, yo les pido que se transcriba en acta lo que acabo de decir, tomando en cuenta que media un fallo y que puede llegar a tener unas medidas de orden disciplinario para las partes. Quiero dejar esa claridad y esa constancia, dando plena claridad que no me estoy oponiendo a la necesidad de que se deben reubicar estas familias ibaguereñas, que se les debe garantizar los derechos fundamentales, pero considero que el proyecto tiene estas dos grandes inquietudes que acabo de enmarcar. Presidente, muchas gracias por el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Miguel Bermúdez. Señor secretario, ¿me confirma si usted tiene alguna otra solicitud de uso de la palabra? Doctor Ricardo. Señor secretario, ¿me escucha? Doctor Ricardo Fabián, ¿me escucha? Doctor Ricardo. Doctor Ricardo, ¿me copia? ¿me escucha? ¿Alguno hable? Presidente, yo lo escucho perfectamente. Doctor Ricardo Fabián. Secretario. Presidente, es que por los lados de la pola se cortó la luz y no hay servicio de internet. Yo tengo que utilizar los datos de el celular porque estaba precisamente aquí en mi oficina y no hay luz y no hay internet. Es aquí muy cerquita el consejo, no sé si de pronto es que tenga algún corte de luz o del servicio de internet del doctor Fabián. Muchas gracias doctora, ya estoy tratando de comunicarme por el interno. Yo creo que el día de hoy todos estamos desde el móvil porque no sé qué pasó, tampoco tengo internet acá en mi residencia. Voy a comunicarme con el secretario, les pido un minuto por favor. Doctor, disculpe. Presidente, pero perdóneme, presidente, perdóneme presidente, pero pues en este punto mientras que el secretario se conecta, pues podemos ir avanzando, usted puede ir avanzando en el desarrollo, presidente. Perdón, gracias. Bueno, pues yo voy a hacer una intervención. No, presidente, no se puede avanzar porque no está el secretario que funge como notario de todo lo que sucede en la sesión. Sí, presidente, simplemente quisiera respetuosamente sugerirle, si es el caso que usted pueda nombrar un secretario ad hoc encargado un momento mientras se restablece la conexión. Usted lo puede hacer sin necesidad de, perdón, de someterlo a la plenaria, simplemente nombra un secretario provisional mientras se puede conectar el doctor Fabián. Gracias. Muchas gracias, doctora Lili. No requiere votación, entonces doctor Javier Mora, ¿me puede colaborar por favor mientras el señor secretario? ¿Me retorna con su comunicación, por favor? Sí, señor, con mucho gusto. Mil gracias, doctor Javier Mora. Simplemente voy a hacer una intervención con respecto a las apreciaciones que han manifestado los compañeros. Doctora Andrea, yo, como ya lo manifestaron acá, estuvimos en una invitación de parte del Honorable Tribunal Administrativo del Tolima, donde se planteó o se expuso a la corporación de la necesidad de darle cumplimiento a un fallo. Desde luego que la corporación, los concejales, hemos estado prestos para poder sacar adelante esta iniciativa. Pero también en esa reunión, también en esa reunión se manifestó por parte de la Procuraduría, inclusive que participó de dicha reunión, sobre la necesidad de que la Administración Municipal también podía buscar otros métodos para darle cumplimiento al fallo. Entre ellos se hablaba de un decreto que se le pudiera dar cumplimiento, se le manifestó al Tribunal Administrativo de que ya había surtido un debate, también se socializó un decreto que expidió el Gobierno Nacional con posterioridad al hundimiento del proyecto de acuerdo. Me gustaría que, doctora Andrea, que ese decreto presidencial fuera traído aquí a colación para la plenaria para que hubiera la tranquilidad de nosotros, porque si bien es cierto, tenemos una orden judicial, también sabemos que no podemos exceder las competencias de la ley. Entonces, digamos, esa es mi apreciación y quisiera que habláramos un poco sobre esa conferencia o esa reunión que tuvimos con el Tribunal Administrativo, donde vuelvo y repito, el Consejo, la corporación ha tenido claro de que se le debe dar cumplimiento a la normatividad, pero también tenemos claro de que no podemos desbordar lo normado. Entonces, esa es mi intervención, doctora Andrea, para que por favor pudiéramos hablar un poco sobre este decreto, que según la Administración le abre puertas para presentarlo nuevamente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, por supuesto, y con el propósito de atender las observaciones de la honorable concejal Linda y, por supuesto, el doctor Miguel Bermúdez, bueno, inicio entonces poniéndoles en consideración el decreto al que hace mención el presidente, es el decreto 523, que fue expedido el 14 de mayo de 2021, por medio del cual se modificó el decreto 1077 de 2015, único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, en lo relacionado con ensanamiento predial y la transferencia de los bienes inmuebles fiscales. En ese contexto, nosotros dentro del proyecto lo que pretendemos aplicar es precisamente el artículo contenido en el 2.1.2.2.3.2, que establece las condiciones para la transferencia a título gratuito de estos bienes inmuebles. Dentro de este artículo se contempla el parágrafo que establece claramente, en todo caso la entidad receptora, que para este caso será el municipio de Ibagué, previo a la transferencia para hacerse cargo de la extinción, exoneración o exclusión de las obligaciones tributarias generadas por el inmueble, y si es del caso, podrá sustituir a la entidad que lo transfiere en los acuerdos de voluntades que afecten el uso y goce del previo, mediante subrogación, cesión y demás convenciones permitidas en la ley. Por esa razón, digamos que la misma normatividad nos permite que para acceder a la titularidad de este previo, pues tenemos que hacerlo de manera previa. Así también, digamos que el decreto nos establece una serie de requisitos y documentos que nosotros tendremos que presentar ante el ministerio para poder que se haga esa sesión a título gratuito, que son el levantamiento topográfico, la consulta en la ventanilla BUR, un documento que expida a la entidad receptora que certifique que la transferencia del inmueble fiscal atienda necesidades de vivienda, y por supuesto el pasisalvo por todo concepto de obligaciones tributarias. Si ustedes observan, primero, pues el mismo decreto nacional contempla la figura, pero segundo, aparte de eso, establece que debemos hacerlo de manera previa. El concejal nos preguntaba sobre el tema de cuántas familias hay en este momento. Para el cumplimiento total de lo que es el acto de la Virgen, quedarían pendientes 97 familias, pero por supuesto, como lo hemos mencionado, hay otra serie de acciones entre esos, por ejemplo, la quebrada La Chicha, que está alrededor de 319 familias. Nos preguntaban que por qué estamos aplicando normatividad del Código Civil. Si ustedes observan, es el Código Civil el que contempla y establece la figura de la subrogación, y en su artículo 1666 define de manera puntual esta figura estableciendo que la subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que lo paga. Por eso nosotros decíamos que es la forma en que el municipio quede como sujeto activo y como sujeto pasivo y así poder, en la confusión de esa obligación, poder terminar esa obligación que en este momento está a cargo del Ministerio Ciudad y Territorio. ¿Por qué no aplicamos la exoneración? Recordemos que la exoneración es para obligaciones futuras. En este caso, y como lo establecíamos bien la concejal Linda Perdomo, pues la obligación ya se encuentra consolidada. Por eso nosotros estamos aplicando la figura de la subrogación que nos permite claramente que sea el municipio en este momento que adquiera como entidad receptora, pues que asuma esa obligación y poder así sanear las obligaciones que se encuentran en este momento pues a cargo del tercero que es el Ministerio. Nos preguntaban sobre el tema de las competencias por parte del Consejo. El parágrafo segundo del artículo treinta y dos de la ley ciento treinta y seis y también el manual interno del Consejo Municipal de Ibagé en el numeral doce del artículo tercero establece que el honorable Consejo Municipal pues tiene la competencia en este caso pues para todo lo que tiene que ver con temas de presupuesto, recursos de capital y gastos del municipio. En ese caso pues la administración municipal debe acudir ante los honorables, ante el honorable Consejo Municipal, ante la corporación para establecer cuáles son, cuáles son esos procedimientos y qué es lo que podemos nosotros digamos que aplicar. Debe contar con la autorización del cuerpo colegiado porque es competencia conforme al artículo segundo, la ley cuarenta y cuatro del noventa, donde al ser un impuesto de orden municipal, la administración, recaudo y control de este tributo corresponde a los respectivos municipios. Es de aclarar que en relación a la sobretasa ambiental, pues como bien lo establecían, nosotros solamente la recaudamos, pero pues por supuesto se transfiere a la corporación, a Cortolima, por esa razón nosotros solicitamos de manera muy respetuosa, se nos permita hacer el cumplimiento de esa obligación, asumir ese pago, para efectos de poder sanear el predio y así lograr que el ministerio lo ceda a título gratuito al municipio. Sabemos que si bien es una orden establecida dentro de un fallo judicial por el Tribunal Administrativo del Tolima y que fue confirmada por el Honorable Consejo de Estado, pues sabemos que no es obligación del Consejo, es una obligación que está a cargo del municipio de Ibagué. Lo que hemos buscado nosotros es una forma de poder cumplir, de cumplir con estos fallos. Como lo mencionaba en mi intervención inicial en administraciones pasadas, para cumplir con una parte de lo que es este tema del acto de la Virgen, se adquirió un predio por alrededor de cuatro mil millones al efectuar el estudio. Primero, pues no, la administración no cuenta con predios en este momento donde podamos hacer este cumplimiento y adquirirlo pues era un costo muy alto. Por esa razón, vimos que es una opción a través del ministerio lograr esa sesión a título gratuito y cumplir así de manera, digamos, lo que completa con lo que es este fallo, pero a su vez poder cumplir con otras acciones, no solo populares, sino acciones de tutela y poder que estas personas tengan acceso de manera digna pues a una vivienda, que es lo que en este momento estamos buscando. Gracias, señor presidente. Quedo atenta a cualquier tipo de observación. Creo que abarqué las preguntas que los honorables concejales me hicieron. Si puedo aportar algo más, estaré atenta. Castillo, ¿puedo intervenir ahí? ¿Puedo intervenir ahí? Señor presidente, la consejera Linda está pidiendo la palabra. Doctora Linda tiene el uso de la palabra. Gracias, doctor Castillo. Yo sé que ya he hablado del mismo tema, pero pues si no hay otros concejales, si me permite la palabra, quisiera pues poder que queden algunas cosas claras de lo que ha dicho la doctora. Mire, me parece que es muy importante rescatar de lo que ella dice y aquí tiene que quedar claro que el fallo judicial está obligando a la administración y no al consejo. Yo quiero que eso quede claro porque la obligación del cumplimiento del fallo judicial no es una obligación que se le imponga al consejo municipal. Pero se entiende que es conexa la actuación del consejo municipal en lo relativo o en lo que se refiere a todo el tema de impuestos municipales. Creo que es así. No sé, es que yo quiero que quede claro eso porque repito, no nos pueden decir aquí que es que el consejo sí o sí tiene que votar este proyecto porque es el cumplimiento del fallo judicial. Yo quiero que quede claro y repito, no quiero, y quiero que enviar el mensaje claro. Yo no estoy diciendo y no estoy viendo la importancia de esta decisión judicial. la respeto en lo que me corresponda como concejal, acataré lo que me ordene la ley y los fallos judiciales. Pero sí quiero que eso quede claro porque en el fallo, inclusive lo estoy en este momento mirando, en ningún momento dice que se le impone ningún tipo de situación o se le entrega ningún tipo de responsabilidad al consejo municipal. O sea, yo pienso que eso es lo primero que tiene que quedar claro aquí. Ahora bien, entendemos que la administración municipal en su búsqueda de soluciones para dar cumplimiento al fallo, pues necesita también una autorización por parte del consejo. Eso, por eso le digo que si bien es cierto, no es directo, es un tema conexo con las actividades del consejo. Y ante eso, doctora, volvemos a lo mismo. Es que a mí lo que no me queda claro es que digan que es que el ministerio le entrega título gratuito. Sí, hace la sesión a título gratuito, sí y no, porque es que es a título gratuito con una deuda que el municipio tiene que solventar. Entonces, nos lo entregan, cierto, pero nos entregan el predio, pero entonces nosotros tenemos que asumir la deuda. Doctora, doctora, yo quiero plantearle una situación que, de acuerdo a lo que le he escuchado, puedo analizarme. En el año 2018, el consejo municipal aprobó un acuerdo del cual yo fui ponente y fue de autoría de la administración municipal que se le entrega y se le entrega y se le otorga unas facultades especiales al alcalde de la ciudad de la Secretaría de Hacienda de poder ellos administrativamente tomar un predio que tenga deudas municipales, tomar el predio en parte de pago de esas deudas municipales. Yo no entiendo por qué no se acogen a ese acuerdo, doctora. Ese acuerdo le dice, con ese acuerdo logramos, es un logro del consejo y un logro también de la administración en su momento y fue que los barrios como, por ejemplo, el barrio Avenida, algunos sectores del barrio Kennedy, algunos sectores, varios de los barrios del sur que curiosamente llevan años habitados por personas que hicieron allí sus mejoras, pero el lote, la propiedad del lote era de un tercero, de un particular, personas que inclusive ya se murieron y están en proceso de sucesión y sus hijos, sus nietos inclusive y sus bisnietos no habían podido legalizar los procesos de sucesión precisamente porque la titularidad de esos lotes estaban a nombre de sus abuelos o de sus bisabuelos y tenían unas deudas grandísimas con el municipio. Mire, nosotros con ese acuerdo municipal permitimos que hoy la administración municipal tenga la titularidad de los lotes de estos barrios y pueda la gente, los ciudadanos, entrar a legalizar su predio porque la gente era dueña de la mejora, pero la gente no era, y pagaba impuesto por la mejora, pero no era dueña del terreno. Entonces, con este acuerdo, nosotros hemos permitido primero la legalización y la regularización de ese bar, de esos barrios, creo que son como seis o siete barrios, recuerdo muy bien el barrio Avenida y parte de Kennedy, no recuerdo los otros barrios y me disculpan, me falla la memoria en este momento, pero eso permitió y le permitió al municipio, primero saldar una deuda, recibir en parte de pago el terreno, en parte de pago de la deuda, pero además de eso le permite al municipio poder regularizar el pago, el impuesto predial y venderle el lote, la porción de terreno, a la persona dueña de las mejoras y que pueda regularizar su construcción y su propiedad. Eso hace parte del proceso de legalización y de regularización de barrios, en la cual nosotros estamos desde hace muchos años tratando que se den la ciudad de Ibagué. Yo no sé, doctora, si ustedes han explorado esa solución jurídica que creo yo, y vuelvo y repito, aquí pues desde lo general, porque no conozco pues la minucia legal del proceso, si se pueda o no se pueda, pero si el predio es de titularidad del ministerio, si el ministerio está dispuesto a cederlo, ¿por qué no entonces se aplica esa figura, se toma como parte de pago y no nos enredamos aquí con todo este tema de la subrogación de la deuda, de la sobretasa ambiental y de una gran cantidad de cosas que, repito y con todo el aprecio, tengo que decir que todavía no me quedan claros en el entendido, en si el Consejo Municipal de Ibagué tiene o tendría la potestad legal para autorizar o para entregar esta autorización. Y en más, no me queda claro si el alcalde puede recibir este tipo de autorizaciones, porque si bien es cierto, tiene que estar claro en la ley, y ustedes dicen, no, es que como no está claro, entonces nos toca irnos al Código Civil, a ver el Código Civil, cómo nos orienta, pues yo pienso con toda la presa, y vuelvo y repito, desde lo poco que conozco del proyecto, yo pienso que hay que explorar otro tipo de ruta jurídica, doctora, no sé, si usted conoce el acuerdo al que le estoy comentando, si quiere ya miramos y ya se lo busco y ya se lo envío. Es eso, señor presidente, muchas gracias. Doctora Andrea, por favor, tiene el uso de la palabra para responder la inquietud. Gracias, señor presidente. Bueno, como bien lo ha establecido la honorable concejal Linda Perdón, lo recibiríamos como parte de pago. Quiero contarles que en las diferentes mesas de trabajo que nosotros hemos adelantado con el ministerio, si en algún momento contemplamos esa figura, entiendo que es la dación y pago, recordemos que este predio tiene, como lo mencioné en la exposición, una deuda por un valor de 335.373.915 pesos, pero tiene un avalúo catastral de 2.484.212.000 pesos. En ese contexto, pues la posición, por supuesto, del ministerio a efectos de evitar problemas con entes de control y demás, y de pronto hasta un detrimento patrimonial como ellos nos lo han mencionado, pues tendríamos que tomar la deuda de los 300, pero pagar el excedente. Sí, y la idea, pues no es esa, si ellos, digamos que tienen la intención de transferirlo a título gratuito, el único trámite que nos falta es el pasisalvo de esta deuda, la figura de la subrogación, no solamente, digamos que por remisión aplicamos el Código Civil, que es donde está netamente contemplada, sino que el mismo decreto reglamentario, el 523, establece, digamos que esa condición y que debe ser una condición previa a esa sesión, ¿sí? No sé, concejal Linda, entiendo que el acuerdo, no sé si al que está haciendo referencia, es al 01 de 2020, que también, digamos que en ese contexto hemos verificado, no solo las figuras, sino la competencia, también el tema del acuerdo, creería yo que es el 01 de 2020, pues que a hoy no estaría vigente. 01 de 2020 no, doctora, es uno del 2018. Es uno del 2018, permítame, ya lo estoy aquí ubicando, porque no, es uno que se le entrega facultades propias y permanentes al gobierno municipal, a la Secretaría de Hacienda. El 033. Ya le digo, doctora, permítame, por favor, es que el internet me falla mucho y no puedo, no tengo acceso, ya deme dos minuticos. Digamos que en el análisis que nosotros hemos efectuado, digamos que se trabajó el 01 de 03 de enero de 2020, pero también se analizó lo correspondiente al 033 del 27 de diciembre de 2018, por medio del cual se adicionó un parágrafo transitorio al artículo 241 del acuerdo 031 de 2004, y se dictan otras disposiciones. Sí, doctora, ahí sí les tocaría a ustedes entrar a mirar, recuerdo que fue en el año 2018, les tocaría a ustedes entrar a mirar, porque no me permite en este momento abrir la plataforma del Consejo, ustedes tendrían que entrar a mirar, pero recuerdo muy bien, y eso debe estar también en la oficina jurídica, porque a través de la oficina jurídica fue que se permitió la legalización y que se ha permitido la legalización de los barrios del sur que les estoy comentando. Ese fue un proceso que se adelantó y que se hizo y que me parece a mí que es un buen ejemplo en eso. Recuerdo, doctora, que en el mismo acuerdo establece cuando el predio es de mayor valor, ahí se establece que se debe hacer cuando el predio es de mayor valor, así como usted lo dice, es decir, la deuda son 300 millones de pesos, pero el avalúo son 2 mil. Yo creo que si fuese así, ¿por qué no se acogen en lo que se pueda al otro acuerdo? Y ya nos queda mucho más fácil al Consejo o a ustedes que el resto ustedes lo den. O sea, los otros 1.700, no sé, y habla aquí, repito, esto tendría que verlo los financieros y Hacienda, cómo se le busca la ruta, pero ¿por qué no dejarlo entonces como una autorización general y amplia para que el alcalde, pues obviamente a través de su delegado y secretario de Hacienda, pueda adelantar el trámite? Es que no sé, yo repito, a mí me genera muchas dudas la forma en cómo el proyecto viene presentado y la forma en cómo el proyecto establece la ruta jurídica, es decir, lo que está pidiendo, que me parece que, repito con todo el respeto, pues no me cuadra, por lo menos a mí en lo personal, me genera duda de que vayamos de pronto a cometer un error involuntario, como se ha puesto de moda, y después eso nos genere o nos acarrea situaciones que puedan causarnos algún tipo de daño jurídico también a la corporación, porque finalmente, mire, doctora, es lo mismo que pasa, y perdone que lo traiga de ejemplo, pero es que es exactamente la misma situación, el tema de la personería municipal, que la personera no quiere pagarle a los empleados el aumento salarial y no se quiere acoger al decreto nacional y a lo dispuesto en el acuerdo 032 del año 2018, entonces ella trae el proyecto de acuerdo al consejo, el consejo se lo niega, pero ella dice, no, yo cumplí porque yo ya llevé el acuerdo y la responsabilidad del consejo. Entonces, fíjese cómo aquí entonces, perdónenme que se lo diga así, y sé que no es la intención de la administración, pero pues aquí no nos pueden entonces a nosotros trasladar una responsabilidad sobre la cual nosotros no tenemos clara la competencia, o por lo menos yo no, yo hablo solamente por mí porque yo no puedo hablar con los demás concejales, pero eso es lo que a mí me preocupa, que en ese traslado de la competencia, entonces después digan, no, es que nosotros sí estamos haciendo, mire, presentamos el proyecto allá al consejo, pero el consejo no lo aprobó, o el consejo lo devolvió, o el consejo consideró que no tenía claras las situaciones, y después entonces terminamos nosotros crucificados ante la opinión pública, como lo estamos haciendo, porque no sé si los concejales son conscientes que a todo el mundo se le ha dicho, y en esta ciudad se le ha dicho a la gente que a los empleados de la personería municipal no se le ha subido el sueldo, el aumento que legalmente tienen derecho por culpa del consejo, porque eso es lo que dice permanentemente la personera encargada ante su incapacidad de cumplir la norma y cumplir lo que dice la ley, eso es lo que le dice a los funcionarios, eso es lo que le dice al sindicato, entonces yo pienso que nosotros no podemos seguir en esa tónica, porque si bien es cierto, el consejo tiene obviamente unas facultades que le permiten también entregarlas y otorgárselas al alcalde municipal, también es cierto que hay unas responsabilidades propias, jurídicas, que nosotros no podemos sobrepasar, por eso yo dejaba claro en la intervención anterior que hice, es que dejemos también claro aquí hasta dónde es la responsabilidad del cumplimiento del fallo judicial, porque no sé, y doctora, corríjame si estoy equivocada, le pido cordialmente el favor, si yo estoy equivocada, corríjame, pero en ninguna parte el fallo dice que el consejo tendrá que disponer las acciones administrativas para el cumplimiento del fallo, es a la administración municipal, repito, la administración municipal es la que tiene que cumplir, y en aras al cumplimiento de ese fallo judicial, pues presenta un acuerdo ante el consejo, pero por eso le pido el favor de que exploren otro tipo de posibilidades que no nos lleven a nosotros a colocarnos en estas dudas, en estas disyuntivas jurídicas, porque no es claro, y yo sé que inclusive algunas personas del gobierno municipal tampoco lo tienen claro, entonces simplemente es eso, o sea, que podamos realmente aquí explorar otro tipo de soluciones jurídicas y no aboquen al consejo o no nos pongan, como se dice popularmente, entre la espada y la pared, a determinar quién es o no es el que tiene que cumplir este tema, independientemente de, repito, la importancia del que necesitamos darle solución a la gente que está allá afuera, yo creo que eso no está en discusión y eso no se puede poner aquí en discusión, porque todos creo que estamos sintonizados, tanto la administración municipal como el tribunal y como el consejo de la necesidad urgente de darle solución a la gente, pero esa necesidad urgente no nos puede llevar a nosotros también a ir a cometer un error que después, pues, nos puede costar caro individualmente, porque lo mismo van a decir lo que siempre han dicho. Yo recuerdo cuando nosotros aprobamos un acuerdo hace, en el año 2009, que fue la creación del impuesto alumbrado público, y ese fue demandado, y fue demandado el acuerdo que aprobó el consejo y los concejales nos vimos sometidos a una investigación penal y a una investigación disciplinaria que afortunadamente salió a favor del consejo y también a favor de la administración, pero en ese momento los argumentos de la administración eran, ah, no, yo presenté el acuerdo y ahí los concejales aprobaron. Entonces, pues, yo sé que no es esta misma intención, porque para eso se supone que son estas mesas de trabajo para poder, pues, analizar, revisar y poder buscarle, como se dice popularmente, la comba al palo, pero sí creo yo, doctora, que es necesario que se revisen otras actuaciones y se tengan como por lo menos varios caminos para darle solución a este problema, y no solamente la presentación del acuerdo ante el consejo. Bueno, es eso, presidente, gracias y mil disculpas por volver a tomar la palabra, pero pues, si nadie más quiere hablar, pues, creo yo que es importante dejar en la plenaria la posibilidad de entender y de ir dando, pues, aclarando las dudas que tenemos. Doctora, acuerdo 033 del año 2018. Doctora, doctora, doctor Ricardo Fabián, ya está al aire, me manifiesta el doctor Ricardo que tenía un inconveniente tanto de comunicación como de salud, esperamos que esté bien. Sí, señor presidente, muchas gracias a usted, sí, señor, ya, ya me encuentro aquí dispuesto, señor presidente. ...para el tema de la posesión, pero... ...este bien. Señor presidente, entonces, tiene que, pues, retirarme la, retirarme la, la función del secretario Adolfo. Gracias, doctor Javier Mora, muchas gracias por su colaboración. Una vez que el doctor Ricardo Fabián, secretario general de la corporación, retorna nuevamente su conectividad, continúe, por favor, como secretario de la corporación, doctor Javier Mora, mil gracias. Doctora Andrea, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, atendiendo lo manifestado por la honorable concejal Linda, quiero decirle que efectivamente, y así lo dejé claro en mi intervención, en ningún momento la obligación es del honorable consejo municipal. Digamos que es parte del procedimiento que debemos surtir para poder lograr que este predio esté bajo la titularidad del municipio. Sabemos y entendemos que las obligaciones contenidas no solo en ese fallo, sino en los demás fallos que, a los que estamos haciendo mención, pues, se encuentran a cargo de la administración municipal, y es una obligación de nosotros como municipio buscar la alternativa. Y esta es una de las alternativas que hemos buscado, que hemos trabajado con el ministerio y que creemos que es la mejor forma para no hacer una inversión tan alta para la adquisición de un predio, porque, como les mencioné, en este momento la administración no tiene predios donde podamos hacer el cumplimiento de este y otros fallos judiciales. Entonces, creemos que por esa razón podemos hacer el procedimiento. Efectivamente, yo le hacía mención a la honorable concejal Linda del 001 del 3 de enero de 2020, pues, mediante ese acuerdo, se amplió el término de las facultades otorgadas en el acuerdo 031, y hacía mención también que hemos valorado y hemos estudiado dentro de la aplicación de acuerdos y demás normatividad el acuerdo 033 del 27 de diciembre de 2018. Este acuerdo, si bien establecía, digamos, que una facultad era precisamente para, como lo mencionaba la concejal Linda, establece claramente, y me permito leerlo, se faculta al alcalde de Ibagué hasta el 31 de diciembre de 2019 para que reciba bajo la figura de dación en pago bienes inmuebles que se encuentren en proceso de cobro coactivo. Ahí ya hay una condición, que se encuentren en proceso de cobro coactivo por obligaciones de impuesto predial. Además de eso, establece en los numerales que sean bienes inmuebles donde se encuentren asentamientos o barrios que no han sido legalizados. Este tema era precisamente, o para la búsqueda de la legalización de asentamientos, o la titulación de predios que se venía o se viene adelantando en el proceso con la Secretaría Administrativa, que es, digamos, que diferente. Si ustedes ven, el acuerdo municipal establece unas condiciones, y uno, que estén bajo procesos de cobro coactivo, que no aplicaría para la condición de este predio, porque este predio, pues, no tiene esa condición. Dos, que haya ya asentamientos o barrios establecidos en ese predio, y pues, no, tampoco, digamos, que cumple con esa condición. Que sean bienes inmuebles de empresas o en procesos de reorganización o liquidación, tampoco cumple con ese numeral, porque es un predio que, como lo mencionamos, se encuentra bajo la titularidad del Ministerio de Vivienda, antes inscredial. Y que los bienes inmuebles de propiedad de la Nación que sean deudores del municipio. En ese caso, bajo, digamos, que la condición del Ministerio, y como lo mencioné, pues, no se podría dar en dación de pago, considerando que es muy baja la obligación que se tiene, y el valor, no solo del avalúo catastral, sino del avalúo comercial, es muy superior, entonces, por esa razón, digamos, que no aplicaría ninguno de estos acuerdos, y sería la figura de la subrogación, que no solo está en el Código Civil, sino también en el decreto reglamentario para el sector vivienda, ciudad y territorio, que es este 523, precisamente expedido de manera posterior a la presentación del primer proyecto de acuerdo. Sería eso, señor presidente. Muchas gracias, doctora Andrea. Doctor Miguel Bermúdez, usted me está solicitando la palabra, por favor, ¿me confirma? Doctor Bermúdez. No, presidente, muchas gracias. Muy amable, presidente. Gracias, qué pena, doctor José Yesí Barracán. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. El noroble concejal, doctor William Rosas, hacía antes de sus preguntas que sobre el proceso del gasto en la administración central para este evento. La administración central, pues, tiene presupuestado un número de contingencias para solventar estas sentencias judiciales. En lo que nos tiene ahorita, en esta solicitud, lógicamente, de la amplia intervención que ha hecho la doctora Andrea Mayoral, donde deja muy claro de que no es una responsabilidad del consejo municipal, es un fallo que obliga a la administración central a hacer este proceso, sino que se están buscando soluciones, como usted bien lo decía, doctor Castillo, para una mejor salida a este evento que socialmente nos está invitando o nos está generando esta inmediata solución. Aquí se está mirando la figura del costo-beneficio, teniendo en cuenta de lo que en algún momento también la doctora Andrea expresó sobre el costo de estos impuestos de 300, alrededor de 360 millones de pesos y lo que en un momento cuesta el precio. La valvula lo tiene por 2.400 o algo millones de pesos. Entonces, pues lógicamente lo que se necesita es el pasisalvo para obtener el previo título gratuito por parte del procededor y para este caso, pues lógicamente estamos buscando esta figura de sustituir una obligación que le faculta a ese señor alcalde para hacer este proceso. Esa es la intervención para darle respuesta a la pregunta que tenía el doctor William Rosas. Y de pronto lo no hablaré con señor Miguel Bermúdez y lo que ya hemos hablado también con él en sus dudas, en sus conceptos también jurídicos que le acogen esas dudas en este medio como eran las facultades pues de recibir el previo gratuito. Muchas gracias señor presidente, muy amable. Gracias doctor José Yesis Barragán, señor secretario, me confirma si hay alguna solicitud de algún otro honorable concejal para darle el uso de la palabra por favor. Señor presidente, muchas gracias. No, verificando la plataforma no existe en estos momentos solicitud de uso de la palabra por parte de los honorarios concejales. Bueno, muchas gracias. Doctor William Rosas ¿me escucha? Bueno, doctora Andrea, doctor José Yesis, de igual forma al señor director de justicia, doctor Juan Pablo Salazar, muchas gracias por haber asistido a esta invitación para la socialización de este importante proyecto de acuerdo. Esperamos que se hayan solucionado las diferentes preguntas y las inquietudes de los honorables concejales. Esperamos seguir avanzando en este y los demás proyectos de acuerdo que están en curso. Tienen, si el doctor William Rosas no va a intervenir más, tienen el uso de la palabra para un despido protocolar y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, señor presidente, muy amable. Yo le agradezco este momento que nos dan este espacio para poder expresar, explicarles y contestarles todas las preguntas que en algún momento ha dado claro tienen todos ustedes. Vamos a estar en este proceso con mesas de trabajo y dispuestos a seguir buscando la solución y sacar adelante esta necesidad que tiene la administración central hoy. muchas gracias. muy amable. Gracias, señor presidente, agradecerle a toda la corporación la buena voluntad y siempre la disposición de todos los honorables concejales como administración, pues, hemos querido dar claridad y, como lo mencionaba, de ninguna manera nunca buscamos de pronto poner en conflictos o problemas a los honorables concejales. La idea y el estudio que se ha hecho es precisamente para evitar cualquier tipo de contratiempo en el desarrollo de esta ponencia y lo que podrá ser un acuerdo municipal. Agradecerle a todos y desearles que tengan un excelente día. Muchas gracias, doctora Andrea. Señor secretario, continuemos con el siguiente punto del orden del día si no hay alguna solicitud de ningún honorable concejal, por favor. Sí, señor presidente, verificando la plataforma y el chat de la misma, en efecto, no hay solicitudes de uso de la palabra por parte de los honorables concejales. Entonces, continuando con el orden del día, después de un instante. Tenemos el quinto punto, lectura de memoriales y comunicaciones. Gracias, doctor Ricardo. ¿Tenemos algún comunicado para colocarlo en conocimiento de la plenaria? No, señor presidente, le confirmo, en estos puntos no tenemos memoriales o comunicaciones para hacer puestos en comunicación de la plenaria. Presidente. Presidente. de la plenaria. Gracias, doctor Ricardo. 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 ¿Me confirma, señor secretario? Sí, señor presidente, le confirmo, en ese punto no hay memoriales o comunicaciones para ser puestas en conocimiento de los honorables concejales. No sé, doctor Ricardo, el tema de la ponencia, ¿me confirma, por favor? ¿Se cree? Presidente. Sí, doctor Juan, buenos días. Qué pena, pues, estaba levantando la mano, pero de eso precisamente quería preguntarle al secretario si se han radicado ponencias que tengan que ver con la comisión de institutos. De ser así, ¿cuándo se erradicaron y para proceder a citar la comisión? Sí, concejal Juan, señor presidente, mil excusas. Le ratifico, el día de ayer, 16 de julio del año 2021, fue radicada en la Secretaría General ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo cero catorce de dos mil veintiuno. Disculpe, un instante. Proyecto de acuerdo cero catorce de dos mil veintiuno, por medio del cual se establecen los lineamientos de la política pública en la sectividad de pirotecnia en el municipio de Ibagué. Se acercan a otras disposiciones, autor honorable concejal Miguel Alexander Bermúdez Lemus, fue radicado el día de ayer, fue surtido el trámite correspondiente y se encuentra pendiente de dar el primer debate a ese proyecto de acuerdo en la comisión tercera o de instituto, señor presidente. Secretario, por favor, para citar a la comisión, creo que el lunes está bien, en horas de la tarde, tres de la tarde, para darle primer debate a este proyecto de acuerdo. Secretario, por favor, para notificar a los integrantes de la comisión tercera. Gracias. Listo, listo. Perfecto. Doctor Juan, me confirma la hora, por favor, de la citación para la comisión, ¿está la amable? Por favor, para que quede en el acta y para hacer la respectiva notificación. Tres de la tarde, por favor. Muchas gracias, doctor Juan. Señor secretario, ¿alguien otro comunicado? Presidente, ¿puedo intervenir sobre ese tema, el de los proyectos? Sí, señora. Gracias, presidente. Presidente, yo estoy designada junto con otros dos concejales. No soy la coordinadora ponente, pero hago parte del equipo de ponentes del proyecto de acuerdo que el honorable concejal Jaime Tocora presentó y es el tema de la declaratoria ambiental como sujeto de derechos de los cerros del norte de la ciudad de Ibagué. Creo que es pertinente y atendiendo a esa designación y a esa responsabilidad que nos han entregado, manifestar, señor presidente, que por el momento no, en lo personal, no sé, los demás concejales, no hemos podido presentar la ponencia hasta que no se hagan unos ajustes internos y estamos coordinando con el honorable concejal Jaime Tocora lo que él disponga para esos ajustes. Entonces, simplemente yo quiero dejar la aclaración que no ha sido falta de voluntad presentar la ponencia, sino que hay unos ajustes necesarios que surgen de la mesa de trabajo que tuvimos hace dos días con los funcionarios y con los concejales y que requieren, pues efectivamente que se revise si los podemos ajustar en los tiempos que nos permite este periodo de sesiones ordinarias o ya el concejal Jaime Tocora pues tendrá que tomar una decisión sobre el futuro del proyecto en este periodo de sesiones ordinarias. Simplemente es para dejar eso, señor presidente, porque pues es mi responsabilidad cuando asumo la ponencia, también pues entregarle a la corporación un informe de lo que está pasando con este importante proyecto que consideramos que es muy importante, necesario, pero que pues requiere unos ajustes técnicos que ya fueron hablados y conversados con la Secretaría de Planeación y que pues estamos esperando a ver si alcanza a llegar la información o si no, pues ya el concejal Jaime Tocora como autor de la iniciativa pues tomará la decisión de qué pasará con este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctora Linda. Efectivamente, nosotros esta semana estuvimos, gracias a la invitación del concejal ponente, el doctor Tavera, Camilo Tavera, precisamente en ese estudio para el análisis de este proyecto de acuerdo, donde surgieron unas dudas, donde surgieron unas dudas, unas solicitudes y una documentación que debe anexarse para poder darle trámite. Vamos, no sé si este es el punto adecuado, pero el doctor Jaime Tocora está pidiendo el uso de la palabra como autor del proyecto. Doctor Jaime, muy buenos días, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, gracias señor presidente por el uso de la palabra, sí, de manera muy puntual y muy sucinta, digamos, hacer claridad en la lógica de que pues en este punto se ha informado frente a los documentos o mejor aún, de las indicaciones de ponencias y agradecerle a los honorarios con el general Camilo Tavera, quien ha disfrutado de manera muy organizada esta ponencia, que se ha venido construyendo, pero justamente entender que no son decisiones fáciles o en pete, excepto de sujeto de derecho, pero también la delimitación de una zona tan importante para la ciudad de Ibagué, como este gran corredor biológico, en la cual tuvimos la participación en una reunión de la Secretaría de Planación, la Secretaría de Ambiente, se hacía necesaria delimitar un poco más la zona para poder ubicar estratégicamente el predio, digamos, lo que se contempla como realmente los cerros del norte. Nosotros ya tenemos esa parte, gran parte de la información, la solicitamos por medio de derechos de petición, tanto a Cortolima, como a la Secretaría Municipal de la Universidad del Tolima, de allí es donde se construye la exposición de motivos, pero no obstante, también se hace necesario entender que hay unos predios que son habitados por parte de personas, de familias y demás, y justamente lo que buscamos es entender el sujeto de derechos como unas garantías para todos los que habitan el territorio de manera sostenible y que exista la posibilidad de una pervivencia dentro del mismo. Así que lo que estamos esperando es una información que la misma doctora Montaña, la Secretaría de Planación, nos pide un poco más de tiempo para poder ajustarla, ya que el articulado, uno de los más importantes, creo que es el sexto, solicitan a la Administración Municipal una ejecución de un proyecto, de un plan para poder realmente materializar el concepto de sujeto de derechos que se encuentra en el artículo 2 del proyecto de acuerdo. Así que estamos a espera de una entrega de la información, pero también entendemos de que no hay un afán para poder entender la declaratoria, lo que nos toca construirla es que realmente todos la entendamos, todos estemos más que de acuerdo, como lo han expresado los honorables concejales, y le agradezco a todos los tres ponentes, a la concejal Camilo Tavera, quien lo estudió con su equipo de trabajo, a la honorable concejal Linda, que también nos dio unas sugerencias y unas claridades muy importantes para el proyecto de acuerdo, y pues obviamente a nuestro presidente, el concejal Arturo Castillo, que también estuvo ahí muy pendiente, y nos dio también unas sugerencias. Ya estamos tratando de adecuar, si los tiempos no dan, pues lo que haríamos es recoger el proyecto y nuevamente presentarlo en el próximo periodo de sesiones ordinarias, a la cual invito desde ya a todos los honorables concejales, a que quienes quieran conocer el proyecto y quienes tengan dudas o aportes o comentarios, pues también nos puedan buscar para que dicho proyecto de acuerdo cada vez vaya con la mayor fortaleza, y de paso también hace la invitación de que si se quieren unir como coautores del proyecto, también están totalmente abiertas las puertas para que entre todos y todas tengamos la capacidad de incidir y de darle garantías a nuestra naturaleza como sujeto de derechos en la ciudad de Ibagué. Eso es lo que hemos avanzado hasta el momento, así que la ponencia no se presenta por falta de trabajo, por el contrario, creo que ha habido un trabajo sistemático por parte de los ponentes, pero esperamos poder ajustarlo a las realidades más concretas que requiere este tipo de acciones. Muchas gracias por usar la palabra, señor presidente, señor secretario, y agradecerle de verdad a los honorables ponentes y a todo el equipo del Consejo Municipal por estar tan teniente de esos proyectos tan importantes. Muchas gracias, doctor Jaime. Señor secretario, ¿alguna otra solicitud o algún solicitado, por favor? No, señor presidente, verificando la plataforma y el chat de la misma, no se advierten solicitudes de uso de la palabra por parte de los honorables concejales. Gracias, doctor Ricardo. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, honorables concejales. Se lo pertinente, el sexto punto, proposiciones y valios. Gracias, doctor Ricardo. ¿Alguna proposición radicada de parte de los honorables concejales? Señor presidente, revisando la mesa de la Secretaría General, no reposa proposición para ser leyida en este punto del orden del día. Gracias, doctor Ricardo. Confíjeme, si usted tiene alguna solicitud, por favor, de algún honorable concejal para darle el uso de la palabra. No, señor presidente, verificando la plataforma y el chat de la misma, discusen un instante. Verificando la plataforma y el chat de la misma, no hay solicitud de uso de la palabra en este punto específicamente. Gracias, doctor Ricardo. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, ha sido agotado el orden del día. Muchas gracias, doctor Ricardo. Siendo las 11 y 37 de la mañana, se da por terminada la sesión ordinaria no presencial. El día de hoy se cita para mañana domingo a las 7 de la noche. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Arturo Castillo Castañeda. Arturo Castillo Castañeda, presidente. Consejo de Ibagué. Más cerca de nuestra gente. Más cerca. Más cerca. Más cerca. Gracias.